Las llaves de esta sangre, la lucha del Papa Juan Pablo II, Mijaíl Gorbachev y el Occidente, por un mundo mejor. Por Malachi Martin, autor de Los Jesuitas. Segunda parte. Configuración del terreno. Capítulo 6. La moralidad de las naciones. ¿Qué pasó con las estructuras pecaminosas? La competencia a la que ha entrado el Papa Juan Pablo H., y en la que parece haber apostado todo, fue encendida por dos grandes motores impulsores de creación moderna, y mayormente de invención norteamericana, que ya han levantado al mundo entero hacia una órbita nueva de actividad y valores humanos. El primer motor impulsor fue la atropellada carrera hacia el desarrollo material, un factor que nunca antes operó simultáneamente entre todas las naciones del mundo. El primer motor encendió al segundo, un empresariado genuinamente global que, una vez encendido, ha trabajado constantemente en tándem con el primero para crear las condiciones que están propulsando al mundo hacia una sola comunidad geopolítica. El encendido del primer motor, esa carrera hacia el desarrollo material se hizo posible por la hegemonía económico-financiera mundial de Estados Unidos en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial y la fuerza que lo encendió fue la célebre creatividad tecnológica de los norteamericanos. Una vez que la tecnología científica estuvo sometida a la empresa norteamericana, la primera órbita de prueba en la atmósfera de la buena vida fue realizada con éxito. Se produjeron más y mejores cosas para cada sector de la vida, para el hogar, la compañía, la ciudad, el estado, el gobierno federal. Las innovaciones norteamericanas en todo, desde aparatos domésticos básicos hasta artículos para el confort y el lujo, y desde métodos agrícolas hasta equipo militar para no mencionar los sistemas de fabricación y administración que se produjeron a lo largo del camino desarrollaron una cultura de posguerra que muy pronto se convirtió en la envidia y el objetivo de otras naciones. En el mundo de comienzos de siglo, un desarrollo semejante podría haber seguido siendo muy propio del continente norteamericano. En el mundo de posguerra, no pudo. Estados Unidos estaba reconstruyendo Europa y Japón. El dólar norteamericano afianzaba a las monedas locales alrededor del mundo, y cualquiera fuese el tipo de sistema monetario internacional que prevaleciera. Las Naciones Unidas, ellas mismas con sede en Estados Unidos, llevaron a las naciones nuevas fuera de sus antiguas culturas y hacia nacionalismos recién nacidos pero materialmente retrasados, Winston Churchill dijo en 1954 ni diez años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se ha vuelto espantosamente pequeño en dimensión, y ahorcajada sobre él se levanta el coloso norteamericano, cuya fuerza y corpulencia nadie puede igualar, pero cuya ropa todos deseamos usar. El propósito fundamental de Estados Unidos en su ímpetu tecnológico y en su actitud empresarial, era económico y financiero. El negocio de Norteamérica, tal como Calvin College lo había dicho en 1929, seguía siendo el negocio presupuestos equilibrados, números escritos en tinta negra, un dólar sano. Ese ímpetu fundamental había estado accionando en Estados Unidos desde su fundación. La cultura de los norteamericanos tanto como un mosaico de culturas inmigrantes cuanto como una creación singularmente norteamericana creció y se adaptó a las rápidas transformaciones que cambiaron la calidad de la vida en la nación a partir de 1900. Pero fue el inmenso crecimiento y progreso de la industrialización norteamericana, desencadenado por la Segunda Guerra Mundial y por la actividad empresarial norteamericana de posguerra, que llevó a Estados Unidos ininterrumpidamente y sin cambios adversos al umbral de la era tecnotrónica. Para 1960, la búsqueda de la felicidad norteamericana se concretó en el logro de la buena vida. Y buena se refería a la vida hecha fácil, descansada y materialmente placentera. Se refería a la calidad de la vida que podía lograrse con la introducción de las invenciones tecnológicas modernas para el individuo, la familia, la compañía, la ciudad, el estado y la nación. Era mucho más que dos pollos en cada olla y un auto en cada garaje. Hubo un profundo cambio en la calidad moral de la vida norteamericana. Para 1960, también y en gran parte porque Estados Unidos estaba tan profundamente involucrado en la reconstrucción de posguerra de Europa y de Japón. El impulso hacia el desarrollo material había comenzado a saltos en las naciones y estaba dando indicios de vida en todo el mundo. La buena vida tal como estaba representada en Norteamérica se transformó en el ideal de las naciones, ya fuese que estuvieran en condiciones preindustriales o que ya poseyeran algún grado de industrialización, alto o bajo. Una gran cantidad de combustible se echó a los grandes motores nuevos del desarrollo y el empresariado. Las comunicaciones mundiales principalmente la televisión, las cadenas noticiarías y la industria fílmica norteamericana les dijeron más a las naciones subdesarrolladas, sin desarrollar y en desarrollo, sobre la buena vida, que cualquier folleto del gobierno, el turismo norteamericano, que se convirtió en una fuente importante de ingresos anuales y de mayor riqueza para muchas naciones, realizó la misma tarea. La creciente importancia de las Naciones Unidas, y el creciente ritmo de la descolonización de decenas de naciones en África y Asia, subrayaron la importancia de la dignidad económica. Las naciones no desarrolladas y subdesarrolladas reclamaron para sí mismas el derecho a explotar sus propios recursos naturales. En lo que parecía muy poco tiempo, la arremetida hacia el desarrollo, estilo norteamericano, se volvió casi universal. Los bienes de la buena vida nutrieron en todas partes la urgencia por desarrollarse a lo americano, el automóvil reemplazó al camello en Arabia Saudita. El vendedor de té ubicado fuera de Beit Elahai, en la ciudad de Piedra de Zanzibar, ofrecía un kleenex a sus clientes con cada vaso plástico de té de limón. El zumbido de los chismes de la aldea de Tralee, Irlanda, se perdió en el estrépito de feudo de familia y la rueda de la fortuna, traídas por satélite. El ladrido de los perros de trineo de Alaska fue suplantado por el rugido de los nieve móviles en Prueba. Los Muclux fueron reemplazados por chocolates Mars Bars, y el sistema de drenaje de Barrow, Alaska, 3,000 ABA, se calentaba a un costo anual de 239 millones de dólares. En Filipinas, en Calcuta, en Glasgow, los dueños de casa planeaban alfombrar de pared a pared de azul Manhattan. En Kuwait, los refrigeradores se hacían en azul laguna. Los automóviles color aguacate tropical ronroneaban por la ciudad de Panamá. Los mercados de pulgas de Europa ofrecían tocados navajos, ornamentos de los indios norteamericanos hechos en turquesa y plata, y James Levis. El Cuisinar competía con la minicomputadora en los presupuestos anuales de El Cairo y Malasia. Inclusive hacia el final de los 80, cuando la hegemonía financiera de Estados Unidos había sido desplazada, y su hegemonía militar había sido desafiada con éxito por la URSS, la buena vida estilo norteamericano continuaba siendo el producto final deseado por las naciones, el objetivo que las impulsaba hacia el desarrollo. Las ventas de los programas de la televisión norteamericana, que habían alcanzado los mil millones de dólares en 1987 y estaban proyectadas a 2,300 millones de dólares para 1990, siguieron llevando la buena vida, tal como se la representaba en Dallas y en Falcon Crest, a un creciente número de conversos. Mientras tanto, en 1988, las películas norteamericanas, de todo, desde Rambo a Rain Man, llevaron 1,100 millones de dólares a Estados Unidos desde el exterior. Para esa época, los motores impulsores del desarrollo y de la empresa habían encendido la maquinaria principal del dominio global trilateral. A Estados Unidos se unieron Europa Occidental y Japón en la carrera por el futuro. Así como Norteamérica había tenido su carrera por la tierra y su carrera por el oro, así ahora el mundo tenía su carrera por el desarrollo. Y fue a lo largo de la pista rápida que una nueva raza, los pioneros del genuino empresariado global, correría como el demonio. El empresario norteamericano de estilo antiguo fue reemplazado por una raza nueva en una nueva frontera. El nuevo grito no era oro, sino utopía económica. A pesar de todo su ímpetu y poder y entusiasmo, sin embargo, en la emergente utopía hubo problemas desde el inicio. El desarrollo producido por los nuevos empresarios estaba distribuido desigualmente entre las naciones. A fines de la década de los 80 casi cuatro quintos de la población mundial, aunque tentados por la buena vida, no tenían participación en ella. De un año y de una década de superdesarrollo a los siguientes, la mayoría de los hombres y mujeres no vio ninguna mejoría sustancial en su situación económica, ni una esperanza sólida de que el lúgubre panorama de su vida presente no se extendería en un largo y horrible mañana para sus hijos, y para los hijos de sus hijos. En las playas del Atlántico, el propio Juan Pablo II había hablado con los jóvenes de piel dorada de Brasil, que todavía jugaban despreocupados en las playas de río y soñaban con irse a una de las mecas del dinero en Estados Unidos o en Europa. Y él ha visto las favelas llenas de familias, cuyos sueños más escuálidos se deslaban por las laderas lodosas, junto con sus casuchas diminutas, cuando llegan las lluvias a río año tras año, todos los años. Los ricos siguen cómodos. Nada cambia. En medio del Pacífico, Juan Pablo ha visto a los millonarios que florecen en las colinas Alaban y en la plaza Corintian en Metro Manila, a la vista de tugurios mortales. ¿Sabe lo que significa que la hacienda Luisita, de la familia de la presidenta filipina Corazón Aquino, los cojuancos, todavía domine a los siervos de la provincia Tarlac? Entiende por qué los revolucionarios como el padre Jesús Volverg, siglo J, y sus compañeros sacerdotes y monjas todavía mueran en el corazón de las montañas filipinas junto con guerrilleros comunistas. Los ricos siguen cómodos. Nada cambia. Hay señales entre algunos empresarios globales de que una cierta ansiedad bien fundada ha reemplazado al optimismo original de su visión, mecanicista y ciertamente ingenuo. Hasta una nación como Japón, que mira tanto hacia sí misma, autoconcentrada, se ha visto forzada a considerar cómo adaptarse. Para compartir las cargas y responsabilidades de la economía mundial, como fue expresado delicadamente el problema en 1989 por Keiya Toyonaga, director ejecutivo de Matsushita. Ansiedad o no, el movimiento hacia la puesta en práctica de una comunidad global dentro de una estructura geopolítica avanza por la pista de la buena vida. La nueva raza de empresarios globales compra y vende la felicidad. Pero el precio de la entrada está lejos de ser moneda corriente. Es sobre este mundo que la Iglesia de Juan Pablo, con su propia organización supranacional ya en su lugar, ha abierto sus ventanas. Es esta situación humanamente anómala, la situación en la que la mayoría desposeída de la raza humana está siendo arrastrada por fuerzas que están más allá de su control hacia un destino que no ha elegido libremente, que es el foco de gran parte de la atención del pontífice y que impele sus viajes globales, sin paralelo entre los líderes mundiales. Para los nuevos pioneros del desarrollo global no es una sorpresa que Juan Pablo II haya hecho una evaluación moral de sus contemporáneos como personas preparadas, o que se están preparando, para convertirse en una comunidad geopolítica. Tampoco puede ser una sorpresa para esos pioneros que por moral el Papa no quiera decir el mismo conjunto de valores de ellos, recientemente definidos, medidos en bienes de la buena vida. A pesar de toda la actualización que se ha producido en su Iglesia, la evaluación que hace Juan Pablo está proporcionada por esa raíz central de la moralidad humana que penetra en el suelo mismo en el que comenzó el cristianismo. Cuando Juan Pablo les habla a sus pares seculares en la arena mundial del desarrollo, sobre su propia evaluación moral, no tiene en la mente simplemente adaptaciones locales de jerga popular, ni siquiera nobles frases que resuenan en medio de feroces conflictos. A través de sus voceros que se manifestaban en Pekín en abril y mayo de 1989, el pontífice oyó el grito de cientos de miles de estudiantes chinos de que la democracia es tanto un tema moral como político. Y comprendió el amplio llamamiento de la razonada explicación de los estudiantes de que en su contexto moral significaba que se debe impedir que los funcionarios exploten al pueblo y los recursos del país. Más o menos en la misma época, Juan Pablo observó la controversia en Moscú sobre el mausoleo de Lenin en la Plaza Roja, a donde el cuerpo momificado de Vladimir I Lenin ha traído interminables filas de visitantes durante más de 65 años. El cuerpo deber ser enterrado, sostuvo Mark Zaharov, director del teatro Leninsky-Komsomol. No es así, se ofendió el candidato al Comité Central Ratmir Siglo Babónico. Insistir en tales cuestiones es simplemente inmoral. La propuesta de Zaharov es blasfema y una señal de Glasnost desbocada. El diario comunista Pravda representó la voz de la razón soviética, declarando que no debemos venerar el cadáver del camarada Lenin sino su causa. Para no ser menos, el miembro del Comité Central, Alexei Pemiasnikor, argumentó que lo que dijo Zaharov acerca de lo más sagrado, Lenin, es peor que incomprensible. Incomprensible era la palabra adecuada. Dados los límites éticos de la moralidad que puede esperarse hoy entre los jóvenes chinos, y dado el marxismo ateo profesional que existe en la Unión Soviética, Juan Pablo encuentra el uso de palabras tales como moral e inmoral y blasfemo y venerado y sagrado, vacío de todo contenido religioso. Se han convertido en recipientes vacíos para ser llenados con las pasiones y las intenciones del momento. Cuando surja la siguiente ocasión desesperada, los mismos recipientes estarán vacíos de nuevo, y se llenarán con otras pasiones, con otras intenciones pasajeras. Juan Pablo ha dejado lo suficientemente en claro que al hablar de moralidad y de la moralidad de las naciones, porque, desde el momento de su elección como Papa, lo ha hecho constantemente en público y en privado, con grandes líderes y con pretendientes esperanzados de la carrera geopolítica que surge, su significado para estas palabras es idéntico al significado cristiano predicado y reivindicado por la Iglesia Católica Romana desde sus comienzos. De hecho, Juan Pablo insiste en que el significado y el empuje y el poder de la moralidad no se puede erradicar de las vidas de hombres y mujeres. ¿Por qué la propia moralidad humana se deriva de un hecho absolutamente básico, porque Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza al dotarlo de un indestructible principio del ser? Un principio del ser llamado un alma, en todo lo que hace esa humanidad, la dimensión importante es espiritual, es una cosa del alma del hombre y sus valores espirituales. El hecho es tan básico que es cierto para todo lo que el hombre hace, aun para lo que hace económica y financieramente. Además, porque Dios creó a todos los hombres como una familia, hay una unidad radical en la base de toda actividad humana que hace de cada individuo el guardián de su hermano. Del otro lado de esa moneda del cuidado, está el hecho paralelo de que, porque Dios confió el cosmos material y todas las cosas que hay en él a la custodia de la familia del hombre, todos los hombres y mujeres tienen un derecho básico a lo que necesitan para el sostenimiento de la vida y para su razonable prosperidad y placer. Sin embargo, porque Dios consideró necesario enviar a su único hijo, Jesús de Nazaret, a sacrificar su vida muriendo en una cruz romana, debe haber una significativa condición del alma y del ser del hombre una condición del espíritu, que necesita reparación y ayuda. Debe haber un mal suelto entre la humanidad que sólo puede ser frustrado por el poder de salvación de Jesús como hijo de Dios. En otras palabras, debe haber acciones de hombres y mujeres que necesitan el perdón a través de Jesús, porque cometieron ofensas contra las leyes de Dios acerca de la unidad de la humanidad como familia, y acerca del derecho de todos los individuos y de todos los grupos a su debida participación en los bienes de la tierra. El significado cristiano de la moralidad humana siempre ha venido de estas creencias. Y de estas creencias vienen las evaluaciones morales de Juan Pablo. Lo que es moralmente bueno, dice este Papa al unísono con todos los papas que lo han precedido, respeta esas leyes de Dios sobre la unidad de la humanidad como familia y sobre los derechos individuales. Lo que es moralmente malo quebranta esas leyes, y se llama pecado. Porque fue sólo a Simón Pedro, el jefe de sus apóstoles, y a los sucesores legítimos de Simón Pedro en la Santa Sede, que Jesús confió las llaves de su autoridad moral, la Iglesia católica romana siempre ha proclamado, y, bajo Juan Pablo II, proclama hoy, ser el árbitro final de lo que es moralmente bueno y moralmente malo en las acciones humanas. Esas llaves, santificadas y fortalecidas por la sangre del propio Jesús, son el símbolo y la sustancia de la insistencia de Juan Pablo sobre una evaluación moral del mundo que él recorre y monitorea tan estrechamente. Entre las personas que adaptan palabras tales como sagrado y blasfemia al problema de qué hacer con el cadáver de Lenin, habrá dificultades para aceptar el contenido moral del vocabulario cristiano tal como ha sido siempre usado por la Iglesia romana, y tal como es usado por el Papa Juan Pablo a donde quiera que va. Cuanto más difícil, entonces, es el hecho de que en el contexto presente de la naciente comunidad global, en el contexto de lo que están haciendo los pioneros económica, financiera e ideológicamente en la familia del hombre, Juan Pablo esté hablando acerca de algo que está más allá de la evaluación moral de los individuos. Está hablando sobre estructuras, sobre la evaluación moral de estructuras que no sólo han sido construidas, sino que ya se están expandiendo rápidamente de acuerdo a un proyecto que garantizará la interdependencia mutua de las naciones en un sistema global de economía y gobierno. ¿Qué clase de crítica moral puede hacer un cristiano, papá o no, a una estructura? ¿Y si la hace, qué clase de promotor secular lo escuchará? Después de todo, excepto en una forma puramente metafórica, y probablemente sólo para satisfacer las emociones humanas, como puede un católico romano o cualquier otro afirmar que una estructura es pecaminosa, que una estructura comete un pecado. Que una estructura es culpable de un pecado. Seamos realistas, hasta los ateos saben que la Iglesia enseña que el pecado es, en primer lugar y solamente, personal. Implica la elección de la voluntad individual de un hombre o mujer que libre y conscientemente viola la ley revelada de Dios. En estricto lenguaje teológico, como cualquiera puede decirle, no existe una cosa tal como el pecado colectivo, el pecado de un grupo. Por tanto, mucho menos puede decirse que una estructura ya sea formada por piedra y madera, o por decisiones burocráticas, comete pecado, es pecaminosa, está en estado de pecado. Juan Pablo puede ser el cuarto en la línea de papas revolucionarios que comenzó con Juan XXIII. Pero no va a aguantar tales discusiones sobre las estructuras pecaminosas. Y en eso, su teología es la misma que la de todos los papas que estuvieron antes que él. Al insistir en que la esclavitud, como institución, era un mal moral que estallaría, la Iglesia de los siglos XV y XVI estaba haciendo una evaluación moral de una estructura pecaminosa y del enorme daño que vendría de ella. Al insistir en que las instituciones marxista-leninistas constituyen un mal moral que provocará la inenarrable miseria de millones de personas y que no deberían contar con la conivencia del Occidente, Juan Pablo habla igual que todos los papas, desde Pío IX en el siglo XIX, que enarbolaron constantes advertencias del peligro y del daño que tales instituciones traerían consigo para todos. Teólogo de primera clase como es, Juan Pablo comprende más que los precedentes teológicos de la historia. Su argumento de las estructuras pecaminosas está basado en principios sólidos e inamovibles, y procede con lógica inexorable. Como cristianos y católicos romanos, insiste él, no sólo podemos sino que debemos hablar de estructuras pecaminosas cuando descubrimos que tales estructuras están creadas por hombres y mujeres que están inspirados únicamente por la ganancia económica, financiera, política o ideológica. ¿Por qué al actuar por esos motivos solos, los constructores de tales estructuras violan por lo menos el primer mandamiento, que prohíbe la adoración de falsos dioses? Cuando el dinero, la ideología, la clase o el desarrollo económico dicta exclusivamente nuestro comportamiento, entonces en efecto estamos adorando ídolos, con tanta seguridad como si levantáramos un becerro de oro en el Sinaí de nuestro mundo, atribuyéndole omnipotencia, y ofreciéndole nuestra obediencia y adoración. En este tipo de situación, por lo menos está operando una y probablemente dos intenciones pecaminosas, un consumidor deseo de ganancia, y la sed de poder. De hecho, como estas actitudes y propensiones humanas están incorporadas a las estructuras de nuestra sociedad, no son meramente operativas, rápidamente se vuelven absolutas. Dominan nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestras acciones. Se convierten en dioses domésticos sobre los altares de nuestras estructuras. Por lo tanto, las estructuras mismas están arraigadas en los pecados personales ligados a las elecciones y a los actos concretos de los individuos que diseñan e introducen esas estructuras, las consolidan, las promueven, construyen sus vidas sobre ellas, definen el éxito en sus términos y hacen que esas estructuras sean difíciles de eliminar. A medida que tales estructuras se fortalecen y se expanden, se convierten en la fuente de otros pecados personales. Influyen en la conducta de un número creciente de individuos, llevándolos a su vez a violar la ley moral de Dios y por lo tanto a cometer pecado. En otras palabras, quienes originan esas estructuras han introducido en el mundo cotidiano de hombres y mujeres influencias y obstáculos que duran más allá de las acciones y el breve lapso de vida de cualquier individuo. Las estructuras son los vehículos de sus pecados, y pueden describirse, acertada y exactamente, como estructuras pecaminosas. Mientras ha viajado por el mundo, uno de los principales propósitos del Papa Juan Pablo, desde el comienzo, ha sido establecer un acuerdo positivo con sus pares en esta cuestión de los valores morales. Ha buscado un entendimiento, por rudimentario que fuese, sobre un valor específicamente humano que los pioneros seculares en las diferentes naciones estuvieran de acuerdo en que es diferente de todos los demás valores, ya sean culturales, políticos, ideológicos, económicos, financieros, nacionalistas o sectarios. Por supuesto, el contexto de estas conversaciones nunca es un diálogo en las nubes sobre opiniones religiosas o filosóficas. Ya sea en una reunión con el presidente Ronald Reagan en Miami en septiembre de 1988, o con el capitán Blaise Campaoré, dictador de Burkina Faso, en la capital, o Guagadougou, en enero de 1990, o con el presidente Isenabré, de Chad, al día siguiente, en la capital, Diamena, o en cualquiera de las decenas de otros encuentros similares, el contexto siempre es la creciente interdependencia de las naciones modernas. Desde el inicio de su pontificado, Juan Pablo ha encontrado entre sus pares una creciente conciencia acerca de lo que está sucediendo en los asuntos mundiales. Aunque algunos fueron tan claros en sus juicios prácticos sobre esos asuntos como Juan Pablo, todos han demostrado, por lo menos, una creciente intuición acerca de las dos fuerzas primarias que están remodelando el mundo en la década final del milenio. Todos con los que ha hablado están de acuerdo con el Papa, a algún nivel, en que se está haciendo nada menos que un sistema mundial, que determina las relaciones entre todas las naciones que constituyen la sociedad humana. Y en forma suficientemente predecible, todos están de acuerdo con el en que este sistema mundial, esta recién acuñada y omniabarcadora interdependencia que están haciendo, incluye elementos económicos, políticos, culturales y sectarios. Lo que era menos predecible para muchos observadores, era el éxito que Juan Pablo ha alcanzado en martillar sobre lo que, está seguro, es el hecho más básico de todos, el hecho de que la interdependencia entre las naciones debe estar basada sobre algún acuerdo común en relación con el bien moral y el mal moral en la vida moderna. Y, más aún, que si ese acuerdo común no se puede alcanzar como una base activa del globalismo, entonces todos los intentos por establecer un nuevo orden mundial terminarán sólo en el desastre. Es cierto, por supuesto, que la mayoría de las contrapartes del Papa en la arena de la creciente interdependencia global entre las naciones no hablan de valores morales, por lo menos, no en esas palabras precisas. Pero casi todos hablarán sobre la contaminación ambiental como un mal moral, y sobre una institución que provoca contaminación, como una estructura pecaminosa. En la misma forma, hay un acuerdo general, por ejemplo, de que detener y finalmente prevenir la hambruna subsahariana sería un bien moral o un beneficio moral para toda la comunidad de naciones. Tanto entre internacionalistas capitalistas como leninistas, así como en las naciones arrastradas irresistiblemente en la estela de ellos, Juan Pablo ha encontrado muchos hombres y mujeres de fe que mantienen algún concepto firmemente arraigado de bien moral y mal moral en nuestras vidas. Ha encontrado a muchos que reconocen que hasta la vida verdaderamente humana implica un valor moral que ellos identifican como una demanda de la voluntad de Dios, y que es el único cimiento válido de una ética que obliga absolutamente a todos los individuos, incluidos ellos mismos. Ha hablado con muchos más que no tienen una fe explícita, pero quienes de todos modos admiten que los obstáculos al desarrollo de las naciones descansan en profundas actitudes que los seres humanos pueden decidir considerar como valores absolutos. Lo que Juan Pablo no ha encontrado en sus viajes papales, en realidad, es ningún desacuerdo con él sobre la necesidad de una ética impuesta que debe obligar a toda la sociedad de las naciones. Los creyentes cristianos y criptocreyentes, los creyentes no religiosos y los ateos positivos incluso aquellos que tienen una tozuda actitud y política antirreligiosa, todos están preparados a ir hasta ese extremo con el pontífice. Muchos difieren con él con respecto a la fuente de una ética obligatoria semejante, y sobre sus detalles. Pero, en general, Juan Pablo ha encontrado que la mayoría de los líderes seculares profesan un profundo respeto por los grandes valores espirituales. Si no todos sus pares seculares colocan los logros espirituales y morales en el primer lugar de su agenda diaria de cosas para hacer, de todos modos todos han estado de acuerdo con el pontífice en que, en las acciones concretas y prácticas entre las naciones, hay un elemento humano, una ley humana, en toda actividad de la humanidad que no puede reducirse a la pura necesidad material, o a ninguna ley de las fuerzas materiales. Otra vez, no todos los líderes seculares están de acuerdo con el Papa Juan Pablo de que el hombre fuera creado por Dios para tener un destino divino, y de que la primacía moral en la vida humana y en los asuntos humanos está incluida en la matriz de la eternidad. Sin embargo, ningún líder ha expresado ninguna duda a Juan Pablo de que el valor espiritual del hombre encuentra expresión en los códigos religiosos y morales, que a su vez tienen efectos directos y profundos sobre las culturas y las civilizaciones. Por encima de todo, aún los líderes seculares más irritables están de acuerdo con lo que todos ven como la proposición inevitablemente práctica y muy terrenal de Juan Pablo, a menos que ese elemento misterioso, innato en cada hombre, mujer y niño sobre la tierra, ese elemento que Juan Pablo analiza en los términos implacables de moralidad e inmoralidad, se ha definido y aceptado en el nuevo orden mundial como la base misma de sus estructuras y de sus metas y de sus actividades cotidianas. Entonces, cualquier cosa que se construya a modo de estructura geopolítica sólo conducirá a una mayor miseria humana. En ese implacable análisis moral del Papa Juan Pablo y de sus consejeros expertos, los pioneros globalistas que son sus pares en la arena mundial caen, hablando ampliamente, en cuatro grupos principales. Están los llamados sabios del Occidente, junto con sus colaboradores internacionalistas y transnacionalistas en el mundo occidental. Este grupo tiene la experiencia más larga en el desarrollo de una política socioeconómica específica ligada a un ideal político subyacente. Luego están las naciones árabes petroleras. Y están los tigres asiáticos, Japón, Corea del Sur y Taiwán, a los que Tailandia, Singapur, Malasia e Indonesia ya están ingresando como pares. Y finalmente, está la tardía entrada de sorpresa, la Unión Soviética de Mijail Gorbachev, junto con toda la panoplia de su imperio de Europa Oriental, sus vicarios en el exterior, hoy, principalmente Cuba, Angola, Siria y Vietnam, y sus seguidores más flojos, tales como la Etiopía de Mengistua y Lemaryam, la Libia del coronel Adafi y el Benin marxista. A causa del enfoque notablemente sofisticado que tiene Gorbachev de la dimensión geopolítica de los asuntos humanos, y a causa de la posición del líder soviético en la cima de la otra única estructura geopolítica ya construida y funcionando que hay en el mundo, Juan Pablo ve a Gorbachev como único entre sus pares en la arena mundial. Pero el Papa también comprende que hasta Gorbachev ha sido forzado por circunstancias concretas, principalmente, los graves errores de sus propios predecesores y la exuberante fuerza económico-financiera de los internacionalistas y transnacionalistas, a unirse a los actuales preparativos pregeopolíticos. En otras palabras, ni Gorbachev ni su renovado internacionalismo leninista pueden escapar a lo que Juan Pablo ha identificado como la condición característica de nuestra época, nuestra interdependencia universalmente experimentada. Gorbachev ha tenido que entrar a la arena junto con todos los demás. Por lo menos por lo que dicen en sus palabras dichas y escritas, aparentemente desea convertirse en un par. Y, si mañana desapareciera del liderazgo supremo de la Unión Soviética, su propia apertura de la URSA al mundo, como la apertura análoga de la iglesia de Juan Pablo, ya ha ido tan lejos que, con él o sin él, el hecho del cambio es irreversible. Que el propio Gorbachev está de acuerdo en este punto, quedó en claro en el verano de 1989. Durante su visita a París, el 5 de julio se le preguntó si su rumbo innovador sobreviviría si él desapareciera de la escena. Refiriéndose a sí mismo en tercera persona, al modo de Gengis Khan, Napoleón Bonaparte y el general de Gaulle, la respuesta del secretario general fue categórica y confiada, mis políticas no tienen que estar atadas al propio Gorbachev. Tan poderosa es esta marea global que hasta naciones importantes, como la India, que han insistido en su estatus de no alineadas, o se quedarán con las naciones más pequeñas en la periferia de los acontecimientos o cabalgarán sobre las espaldas de los jugadores dominantes, atraídas irresistiblemente a la contienda por el dominio político, económico, financiero e ideológico en la formación del nuevo orden mundial. Sin embargo, tan poderosa como es esa marea, la coyuntura en la que se encuentran los arquitectos y constructores del desarrollo y la interdependencia global es tan crítica que, sea que lo amen no lo odien, todos están casi forzados a observar cuidadosamente el análisis moral del Papa Juan Pablo. Examinan cada detalle de la evaluación moral que hace el pontífice de ellos mismos como pioneros de la vida humana tal como esperan que se vaya a vivir en el siglo XXI. Examinan cuidadosamente si evaluación moral de las naciones que, sin excepción, están siendo reformadas ante nuestros ojos. Ponen a prueba el análisis moral que hace de las nuevas estructuras que nos ligan más estrechamente que nunca en un destino común. Sobre todo, se encuentran con que están de acuerdo con el principio del Papa de que es imposible comprender cómo avanzar a partir de este punto, a menos que haya un acuerdo sobre cómo todos nosotros, como una sociedad de naciones, llegamos a este punto del camino. La configuración del terreno que está adelante ha sido determinada por lo que las naciones han efectuado en el terreno ya atravesado. Capítulo 7. La moralidad de las naciones, hombre rico, hombre pobre. Si hubiera algo así como un mapa histórico de la vergüenza, un mapa coloreado con las terribles consecuencias de las estructuras pecaminosas de días pasados, las grandes atrocidades humanas producidas inevitablemente por esas estructuras se proyectarían como las montañas más altas, más lúgubres, que dominaran ese mapa. Las más cercanas a Estados Unidos en el lugar, pero las más distantes en el tiempo, estarían las instituciones precolombinas de América Latina que, regularmente y por la ley aceptada, condenaban cada año a decenas de miles a una muerte brutal. Para nosotros es difícil siquiera imaginar 50.000 personas estranguladas y desentrañadas en el mismo lugar. El empobrecimiento institucionalizado de más de 8 millones de irlandeses durante los peores siglos de los códigos penales ingleses, los intentos de los turcos otomanos de liquidar a todos los armenios, la fría eliminación que hizo Stalin de 15 millones de ucranianos, la horripilante solución final de Hitler expresada en números que llegaba así a los 6 millones de judíos, la traición aliada a algunos cientos de miles de eslavos, devueltos a las manos de Stalin y a un asesinato seguro. La liquidación de los timoreses orientales por parte del gobierno central indonesio. Esta sería una lista parcial de tales promontorios y picos de horror humano en un mapa histórico de la vergüenza. Si hubiera algo así como un mapa contemporáneo de la vergüenza un mapa de la vergüenza en nuestro mundo de ahora, tal como se está preparando para su debut geopolítico al final del segundo milenio, ese mapa estaría dominado por las cordilleras completamente nuevas de la explotación institucionalizada. Estaría dominado por estructuras y sistemas de estructuras que fomentan, solapan o simplemente permiten la dominación del 80% de la población mundial por el otro 20%. En resumen, ese mapa contemporáneo de la vergüenza sería la expresión gráfica de la atrocidad que hemos llegado a describir tan tibiamente como la división del mundo en norte y sur, lo que es decir, en términos más simples, la división de las naciones, y de las poblaciones dentro de las naciones, en ricas y pobres. Un mapa de la vergüenza semejante podría encontrar algún modo de mostrarnos a los que no tienen hogar, a los refugiados, a los que no tienen estado, los desechos humanos de nuestro nuevo mundo, que aumentan por millones año a año, región por región, nación por nación. Un mapa semejante seguramente mostraría la enormidad del volcán más activo que hay en nuestro medio, formado por la mayor parte de nuestra familia humana, que se puede decir que se va a la cama con hambre y se despierta miserable, sin esperanza hoy, mañana, el año próximo, de que la masa coagulada de su sufrimiento sea diluida y reducida y finalmente eliminada. Es precisamente un mapa de la vergüenza semejante el que el Papa Juan Pablo sostiene ante el mundo en su evaluación moral de los arreglos geopolíticos que están organizándonos nuestro futuro. En sus conversaciones privadas con los arquitectos de esos arreglos, en sus encuentros con líderes seculares, en sus discursos pronunciados en el Vaticano y alrededor del mundo, en sus alocuciones y encíclicas dirigidas a los fieles de su Iglesia, el tema constante del Papa Juan Pablo es el carácter moral y humanamente inaceptable de esta abrumadora cadena montañosa de sufrimiento humano e injusticia. Y su advertencia constante es que esas montañas serán reducidas por nuestra buena disposición al cambio o, por el peso mismo de su propia miseria, se derrumbarán aplastando todas nuestras esperanzas como seres humanos, destrozando todas nuestras visiones egoístas de la buena vida, y enterrando en sus escombros cualquier paz que pudiéramos haber pensado modelar en nuestra resuelta carrera hacia el desarrollo. En el mapa moderno de la vergüenza mundial que es el objeto de tan gran parte de la atención de Juan Pablo, Norte y Sur no figuran como términos geográficos precisos. En cambio, son fronteras globales donde la riqueza y la pobreza divide no sólo naciones, sino a las sociedades dentro de las naciones. Son las fronteras que separan sistemática y deliberadamente a la mayoría de la humanidad de toda participación en la prosperidad y en el goce de la vida a los que cada uno de nosotros tiene un derecho moral básico. Deliberadamente. Ese es el principio operativo. ¿Por qué, en su evaluación, Juan Pablo no deja ninguna duda de que en la división del mundo Norte-Sur, los países del Norte, ahora en su mayoría saturados de la preocupación por la carrera hacia el superdesarrollo, también están saturados de la complicidad inmoral en las estructuras pecaminosas que contribuyen a, y perpetúan, los sufrimientos en los países del Sur. No deja ninguna duda en la mente de cualquiera con quien habla de que las múltiples estructuras basadas en los países del Norte, industrial, financiera, monetaria, fiscal, política, forran los bolsillos de muchas personas en el Norte y de unas pocas en el Sur, mientras que el sufrimiento de millones se prolonga hasta lo intolerable. Por definición, esas estructuras deben ser calificadas de pecaminosas. Para molestia de unos cuantos, Juan Pablo subraya dos características principales del Norte. La primera es su avanzado estado de industrialización. Los países del Norte tienen una enorme delantera en el empresariado regional y global, y una creciente participación, casi monopolística, en los avances recientes de la era tecnotrónica. La segunda característica principal del Norte es la dominación financiera. Dominación del flujo, administración y uso del capital y de los bienes manufacturados en el mundo. Esta riqueza otorga al Norte, entre otras muchas cosas, capacidad para hacer extensas inversiones en los países del Sur, y capacidad para hacer préstamos financieros al Sur. En contraste, Juan Pablo define al Sur en términos de una serie de condiciones paralizantes que él ha visto directamente y cuyos detalles llenan cientos de informes que le llegan al año. Estas son condiciones que sólo profundizan y amplían la ya enorme brecha que separa a los países del Sur de los del Norte. Analfabetismo, falta de posibilidades de educación superior, incapacidad económica y social para unirse en la construcción de la nación de uno, discriminación que abre profundos barrancos a lo largo de líneas religiosas, sociales, políticas y financieras, negación del derecho a la iniciativa económica, vivienda inadecuada, urbanización caótica creada por millones como último recurso para la mera supervivencia, desempleo y subempleo extendidos. Esto no es sino una letanía parcial de aquellas condiciones paralizantes, un mini-examen de los parásitos endémicos del Sur que le están comiendo sus partes vitales. Que estas mismas condiciones se estén convirtiendo en una plaga en ciertas áreas de los países del Norte, aunque todavía son limitadas y generalmente controlables, es algo que Juan Pablo toma como un golpecito preliminar en el hombro de los países del Norte, como parte del sistema de alarma inmediata del cielo tanto para los líderes como para los ciudadanos del Norte, advirtiendo que el mal moral institucionalizado viaja muy fácilmente de regreso para morder las manos que lo alimentan. Es tan obvio para el pontífice como para muchos otros que, acosados por semejante colección de condiciones paralizantes, los países del Sur no pueden levantarse de su continua pobreza por su propio esfuerzo. Sin embargo, al mismo tiempo, es igualmente obvio que en las actuales condiciones de trabajo, los muy cacareados sistemas internacionales de comercio, financiero y monetario del Norte no pueden engranar y armonizar adecuadamente con las limitadas posibilidades del Sur. Ese par de hechos básicos se destaca en cada faceta de la relación, si es que se puede llamar así, entre los países del Norte y del Sur. Tomemos, por ejemplo, los miles de millones de dólares en la así llamada ayuda exterior, y los miles de millones más en pródigos préstamos que ya han derramado los países desarrollados del Norte en África, Asia y América Latina. El pontífice ha preguntado claramente más de una vez, y en más de una forma, qué efecto puede venir de la ayuda o de los préstamos cuando el Sur carece de cualquier infraestructura adecuada, física, social, tecnológica, educativa, en la que se pueda injertar la cooperación del Norte. La respuesta general a esa pregunta crítica puede ser escrita por demasiados millones, si es que pudieran escribirla, con una palabra, tragedia. Pero peligro tampoco sería una mala palabra para usar, cuando uno mira al total de las deudas nacionales entre las naciones del Sur, o si mira aunque sea algunas de las deudas en América Latina sola. A fines de 1988, la deuda nacional de Brasil era de 120,100 millones de dólares. La deuda nacional de México era de 107,400 millones de dólares. Sin embargo, ninguno de los dos países tiene el Producto Nacional Bruto o los sofisticados apuntalamientos financieros, industriales, económicos y educativos que le evitará ser aplastado por deudas de esa magnitud. O concentrémonos, aunque sea brevemente, en el caso de Bolivia y Argentina. Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina, mientras que Argentina es uno de los países más desarrollados y cosmopolitas de la región. Pero ambos están metidos en el mismo dilema mortal. Una gran parte del magro ingreso nacional de Bolivia depende de su venta de gas natural a Argentina. Bolivia depende de ese ingreso para pagar su deuda nacional. Pero Argentina, azotada por su propia deuda y por la hiperinflación, ha suspendido todos los pagos a Bolivia. Por lo tanto, Bolivia a su vez tiene que renegociar el pago de sus deudas. Pero sin un préstamo puente, que la hundirá más en la deuda, no puede iniciar tales negociaciones. Ese deprimente espectáculo, que de ninguna manera se limita a Bolivia y Argentina, se vuelve casi espeluznante cuando se formula todavía otra pregunta esencial. ¿Qué ha pasado con todos los miles de millones que se han derramado en los países del sur? Por cierto, ¿qué ha pasado con las ganancias internas de la petrolera Venezuela, que tiene una deuda de 35.000 millones de dólares? ¿Qué ha sucedido con las ganancias internas de la petrolera Nigeria, que debe 30,500 millones de dólares? O tomemos el caso de Gabón. Con una producción total de 160,000 barriles diarios de petróleo de su gigantesco yacimiento de Rabico-Hunga, Gabón es el tercer productor de petróleo de África Negra, después de Nigeria y Angola. Sin embargo, con una población de apenas un millón, la deuda externa de Gabón era de 1,600 millones de dólares en 1986. Los culpables acusados aquí fueron los mercados petroleros deprimidos y el dólar débil. Y sin duda, ellos son parte de la historia. Pero eso lleva directamente de vuelta a las estructuras pecaminosas de las que habla Juan Pablo. ¿Por qué el manejo del valor del dólar y la fijación de los precios del petróleo están ambos en las manos de aquellos que podrían evitar con políticas nuevas y benévolas, poner en peligro la economía de Gabón? En realidad, de manera significativa, Rabico-Hunga es propiedad conjunta de dos grupos que son un retrato en miniatura de la afluencia y el poder de las estructuras de los países del norte, Shell-Gabón, que incluye el grupo Royal Dutch Barachel de Estados Unidos, y el FGabón, que incluye a el Fakitén de Francia. Tan portentosamente aumentan los problemas en el sur, y tan desesperado se vuelve el clima de la vida, que comienza a operar una especie de canibalismo. ¿Por qué no puede haber alguna duda de que virtualmente en cada país del sur, en Brasil, en Nigeria, en Filipinas, en Venezuela, a cualquier parte que uno mire, en realidad, hay exitosos discípulos de las políticas del norte? En cada lugar agobiado por la pobreza hay una clase adinerada, principalmente de empresarios e inversionistas que se las han arreglado para enchufarse, como individuos, en la buena vida de sus contrapartidas del norte. Pero sin la ayuda sistemática de los países del norte, no hay posibilidad de que estos grupos diminutos puedan construir la infraestructura por medio de la cual podrían comenzar a difundir los beneficios, si es que lo desearan, de algún modo en que comenzara a verse la diferencia. Por lo tanto, mientras que los pocos ricos del sur llevan vidas florecientes de la misma manera que ven que se hace en el norte, son tan impotentes como eunucos en un sucio harén. Ven lo que los rodea, pero no tienen los medí para hacer nada importante al respecto. Y así prosiguen sus vidas aisladas, mientras que la pobreza y el desamparo general, endémico en el grueso de la población de sus países individuales, crece y crece de año en año. Los problemas tampoco terminan con una letanía tan horrible. Aunque sea incomprensible, en el norte se sacan conclusiones despreocupadas y cruelmente engañosas sobre el sur. Seguramente, los errores son honestos, y probablemente se cometen con la esperanza de que las cosas se estén volteando, de que quizá no están tan mal, después de todo. Para ilustrar esto con un caso sobre el que Juan Pablo ha hecho comentarios privadamente, en marzo de 1989 un informe del Banco Mundial descubrió que en los 45 países subsaharianos, la producción agrícola y el Producto Nacional Bruto habían aumentado desde 1985, y que, por primera vez desde 1970, la producción de alimentos en la región estaba creciendo más rápido que la población. El informe concluía, África ha iniciado una recuperación económica frágil pero sostenible. Un optimismo tan erróneo fue rápida y correctamente arruinado por la Comisión de las Naciones Unidas para África. Señalando precisamente la condición subyacente que deja moralmente en ridículo predicciones sin fundamento tales como la de recuperación económica sostenible, la Comisión de las Naciones Unidas demostraba que todavía no habían aparecido señales de una infraestructura sólida en esos países subsaharianos. En realidad, la Comisión pintaba un futuro sin ninguna recuperación, con horribles consecuencias de largo alcance para el futuro del pueblo y de las economías africanas. El Papa Juan Pablo no tenía necesidad de ningún informe que le hablara de las condiciones que ha visto por sí mismo, en África y en demasiados otros lugares en los que ha hablado una y otra vez de las condiciones que hacen de nuestro mundo, en forma creciente, un lugar de vergüenza. Es meramente una pregunta retórica preguntar cuántos niños más deben morir cada día en África porque los recursos los está tragando ahora el pago de la deuda, se preguntó el pontífice públicamente en Zambia, el 3 de mayo de 1989. En el mismo sentido, es meramente una pregunta retórica preguntar por qué el hombre promedio en Zambia debe estar muerto y enterrado a los 50 años. Tales preguntas, como dijo Juan Pablo, no son más que retóricas. ¿Hay a alguien escuchando en los países del norte? Posiblemente no. ¿Por qué las naciones desarrolladas del norte profundizan más aún la miseria de los países del sur con sus políticas de destruir o almacenar los excedentes de alimentos básicos, en lugar de organizar su reparto para contrarrestar las olas de hambre que continuamente devastan poblaciones enteras? En general, los esfuerzos diminutos que hay para proporcionar alimentos siquiera a una fracción de los pueblos más desesperados, a lo más son aislados. Frecuentemente se ven complicados por las guerras lanzadas por los pobres vicarios del sur de las ricas potencias del norte. Con la mayor frecuencia, esos esfuerzos son emprendidos con donaciones especiales de los ciudadanos promedio, no con los excedentes. Con la mayor frecuencia, esos esfuerzos son emprendidos solamente después que esos mismos ciudadanos promedio ejercen una enorme presión. Y por comparación con las capacidades disponibles para hacer el trabajo, capacidades demostradas y mejoradas cada día en empresas más provechosas, hasta los mayores y mejores de esos esfuerzos deben ser considerados como mal organizados y ejecutados con ineficiencia. Otros arreglos estructurales por medio de los cuales el norte acelera constantemente su superdesarrollo, implican igualmente políticas y decisiones censurables. Están los arreglos de importaciones y exportaciones que benefician a grupos elitistas de los países del sur. Se otorgan favores y facilidades a grupos de cabildeo que representan intereses especiales. La explotación de los recursos naturales del sur y la reglamentación de los precios de las materias primas en los mercados mundiales se manejan de un modo que beneficia a los grandes cárteles a expensas de poblaciones mucho más grandes. Los acuerdos especiales de disminución de tarifas benefician principalmente a los inversionistas extranjeros. La adquiescencia se prolonga en toda la lista de deficiencias fiscales que afligen a los países del sur, porque favorecen a los países del norte en sus políticas internacionales hacia, os países del sur, generalmente aquellos con un gobierno fuerte o de un solo hombre que se llama democrático por razones de conveniencia. Hablando moralmente, la complicidad gubernamental entre los países del norte en las estructuras pecaminosas que causan y prolongan el sufrimiento en los países del sur se vuelve aún más siniestra cuando se factorea en la ecuación de estructuras globales pecaminosas todavía otra actividad más. Es un hecho conocido no sólo del Papa Juan Pablo sino de todos los gobiernos, que hay compañías de Estados Unidos, Alemania, Francia y Suiza que proporcionan a los países del sur tanto materiales como tecnología, para no mencionar la ayuda financiera, con los que se fabrican las armas del infierno y después se usan fundamentalmente contra las poblaciones de otros países del sur. Así, por lo menos 40 compañías de Alemania Occidental enviaron productos químicos y tecnología a la bien conocida planta libia que está dirigida únicamente a producir los instrumentos para la guerra química, con una capacidad de producción de 40 toneladas diarias. Esas armas ya han sido usadas contra los iraníes y también en otras partes del Medio Oriente. Porque lo que es bueno para uno es generalmente bueno para otro, particularmente si ese uno gana dinero, una compañía suiza ha negociado con Irán la construcción de una planta similar. Hay mucho más. Siria, Irak e Irán han recibido ayuda para construir misiles. Tanto Pakistán como la India han recibido ayuda clandestina para obtener su propia capacidad nuclear. Pero cualquiera sea la longitud y cualesquiera sean los detalles horribles de esa lista, el motivo fundamental detrás de la actividad es la ganancia. Las estructuras cuyos motivos fundamentales son las ganancias, el poder y el superdesarrollo, estructuras que superan el periodo de vida de los individuos que las planearon y las erigieron, se han convertido en los vehículos de acciones claramente terribles cuyas consecuencias se sufren a una escala global nunca vista antes. Por lo tanto, estas son, al detalle, encarnaciones vivientes, en funcionamiento, de la definición que hace el Papa Juan Pablo de las estructuras pecaminosas. Y día a día, con la más profunda complicidad de los países del norte, los desperdicios que vomitan esas estructuras de su cosecha global de superdesarrollo, son todo lo que le queda al sur para mantener las economías de sus naciones y las vidas de sus pueblos. El motivo que tiene el Papa Juan Pablo para hacer sus análisis de las estructuras pecaminosas del mundo es el cambio y el alivio, no la culpa, igual que en sus constantes y francas exhortaciones a otros líderes mundiales concernientes a las condiciones que todos ellos ven igual que él. A ese respecto, sin embargo, quizá la razón más convincente de la evaluación moral que hace Juan Pablo de la suerte que corre el sur en medio de toda la actividad empresarial de los países del norte, es que, actualmente, él no ve señales de que ni siquiera las condiciones más perniciosas que paralizan a, sur sean los objetivos serios de los países desarrollados, mientras éstos afinan la sintonía de sus propias estructuras en expansión en las finanzas, comercio e industria. Si continuara esta situación, dijo Kazu Haruna, presidente del Comité Económico de Keidan Ren, el gigante corporativo japonés, resultaría en lo que podría convertirse en una divergencia irreversible e irremediable en el nivel de vida de las poblaciones de estas dos regiones del norte y el sur, y una eventualidad de este tipo inevitablemente provocaría importantes cuestiones éticas. Cualquier cosa que sea que él ha querido decir el señor Haruna con cuestiones éticas, Juan Pablo insiste en que la eventualidad ya está encima nuestro. Las pocas señales de reconocimiento de que debe atacarse el problema parecen demasiado tímidas como para prometer que se ponga en ejecución una solución genuinamente profesional para la ominosa brecha norte-sur en el futuro cercano. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas F. Brady, despertó expectativas en los países deudores del sur cuando, en su muy publicitado plan Brady, propuso una mayor acción para aliviar la deuda por parte de los bancos comerciales. Pero el monto del alivio de la deuda comprendido en ese plan, alrededor del 20%, no haría mella en el problema general. Hasta ahora, nada propuesto por el plan Brady o por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, prometen y remotamente militar los 350 mil millones de dólares de la deuda del sur. O siquiera mitigar los pagos de los intereses de esa deuda, que son más altos que las ganancias netas de las naciones deudoras. Y así continúa la miseria. Mientras tanto, preguntar cómo lo hacen muchos prestamistas gigantes del norte, ¿por qué los países del sur contrajeron tal deuda, en primer lugar, si no tenían esperanza de pagarla, es algo que el Papa Juan Pablo encuentra peor que evadir la cuestión? Es algo parecido a preguntar por qué un hombre que se está ahogando se asiría a una cuerda si no le quedan fuerzas para ponerse a salvo. Y en cualquier caso, es hacer la pregunta equivocada. Sería más provechoso, en todo sentido, considerar los motivos miopes que tuvieron los países del norte mientras se precipitaban para derramar préstamos a alto interés en áreas que no podían preparar, ni recibían ayuda significativa para hacerlo, esas estructuras de finanzas, comercio, educación e industrialización sin las que casi cualquier suma de dinero, sin importar cuán grande fuera, debía verse como nada más que un modo de preservar la vida, dudoso y momentáneo. En tanto, para que no lo olviden los países del norte, además está ese creciente montículo de problemas que ya extiende las cadenas montañosas de la miseria hasta ciertas naciones de su propia región. En mayo de 1989, la Asociación Económica Americana publicó un estudio que confirmaba un hecho que ya se había vuelto completamente evidente. El 20% más rico de las familias norteamericanas aumentó su participación en el ingreso nacional del 39% en 1973 al 43.7% en 1989. Mientras tanto, en el mismo periodo, la parte del ingreso de la nación en manos del 10% más pobre de las familias norteamericanas, disminuyó del 5.5 al 4.6%. A los niños norteamericanos tampoco les fue muy bien. Otro informe demostró que en 1966, allá cuando el superdesarrollo era joven, un 17.6% de los niños norteamericanos vivía por debajo de la línea de la pobreza. En 1987, la cifra de la miseria para los niños se había elevado al 26%. En esos números se representa el hecho de que Estados Unidos el gigante que dio el empujón inicial a la carrera global por el superdesarrollo, y que siempre ha sido su líder inspirador, ahora tiene una inesperada e indeseada nueva industria en crecimiento, su casi permanente clase inferior urbana y rural. No hay nada extraño para el público norteamericano en la insistencia del Papa Juan Pablo de que deberíamos sentirnos moralmente perturbados por un sistema económico en el que las ganancias acentuadamente crecientes de los administradores profesionales de las corporaciones contrastan desagradablemente con la situación de millones de sus conciudadanos sin hogar y hambrientos. No es difícil ver que los ingresos más altos registrados en 1988 para un puñado de individuos norteamericanos, ingresos de 53.9 millones de dólares, 45.7 millones, 40 millones, exceden enormemente cualquier sentido común de equidad y de justicia. Y hasta desechando los extremos de la riqueza y de la pobreza, es difícil justificar estructuras en las que el jefe ejecutivo promedio de una gran compañía norteamericana recibe 93 veces más dinero que el trabajador industrial promedio, y 72 veces más que el maestro de escuela promedio. Ya sea que se aplique dentro de los confines de Estados Unidos, o en el mundo en general, la evaluación moral que hace Juan Pablo del Norte y del Sur es simple y clara. Insiste en que, en una economía moralmente ajustada, el rico no debería volverse más rico si el pobre se vuelve más pobre. La advertencia que acompaña a la evaluación papal del Norte y del Sur es igualmente simple e igualmente clara. Es muy posible que a esas masas sufrientes a las que nos referimos tan impersonalmente como el Sur, no se les permitirá una opinión real, ni una participación real, en la construcción de nuestra comunidad global en el futuro cercano. Quizá sigan siendo arreadas y obligadas a ir por un tortuoso camino, cada vez más despojadas de dignidad humana. Pero si esa es la forma en que se permite que vayan las cosas, entonces la nueva comunidad mundial ya lleva dentro de sí las semillas de su pronta desintegración, semillas visibles ya ahora en la guerra a tiros entre la desesperada pobreza y la codicia ilimitada que estalla todos los días en las calles de ciudades como Medellín y Nueva York y Los Ángeles, semillas cuya cosecha es más visible todavía en los escombros de lo que una vez fue Beirut. El Papa Juan Pablo advierte que, con tanta seguridad como un cáncer mortal, el destino inhumano que ya aflige a millones y millones de hombres y mujeres, niños e infantes, debe infectar el cuerpo entero de la humanidad. Seguramente debe producir convulsiones y un dolor atroz. Seguramente debe terminar en nuestra muerte como comunidad civilizada. Capítulo 8 La moralidad de las naciones, por Diosero, ladrón. Geopolíticamente hablando, los dos mayores contendientes con el Papa Juan Pablo II en la arena del juego final del milenio son al mismo tiempo los mejores enemigos y los peores amigos. Y hay mucho que decir sobre la división del mundo en este y oeste en nuestro tiempo. El cuento del este y el oeste tiene sus similitudes, sus diferencias y sus puntos de intersección directa con la desgraciada historia del Norte y el Sur. Las similitudes se encuentran en términos de miseria humana y de sufrimiento creados, fomentados y mantenidos por medio de estructuras pecaminosas, y en términos de los motivos que espolearon a las naciones occidentales a estar en connivencia con todo eso. Las diferencias se encuentran fundamentalmente en dos áreas. La primera es el hecho de que, por lo menos hasta cierto punto, decisiones conscientes de las líderes del oeste, en coyunturas cruciales, condujeron a la creación del este como un imperio y como un poder crecientemente dominante en los asuntos humanos al final del segundo milenio. La segunda es el hecho de que, por aquellas decisiones conscientes, el oeste aceptó por mucho más tiempo del que justificaba cualquier crisis, y por su propio beneficio material, el robo completo de la soberanía de la gente sobre sus propias naciones, sus propias vidas y sus propios futuros. Naciones con una herencia rica y noble fueron alejadas del banquete de libertad y desarrollo del Occidente y se convirtieron en los pordioseros de la historia moderna, golpeando en la puerta trasera de la Mansión de la Prosperidad. En la evaluación moral que hace el Papa Juan Pablo de la formación de nuestro mundo del siglo XX, no tiene un propósito útil caracterizar la oposición mutua entre este y oeste en los términos económicos que marcan tan completamente la división norte-sur. Por el contrario, una de las cosas más notables acerca de la así llamada confrontación entre las naciones del este y del oeste es que el este, consistentemente, no ha sido económicamente rival del oeste. De hecho, el bloque oriental no hubiera sobrevivido económicamente, ni siquiera hubiera sido un factor en el juego final del milenio que se está desarrollando, si no hubiera sido por los subsidios financieros, comerciales e industriales proporcionados de buena gana, y por la ganancia, por las naciones occidentales. En la mente del Papa Juan Pablo no hay duda de que, a pesar de todo su fracaso económico, el este ha conseguido tener una especie de dominio moral sobre el Occidente, en el sentido de que este ha sido timado para convertirse en un equivalente moral del este. Ya en abril de 1918, a los seis meses de que Lenin se apoderara de la moribunda Rusia zarista y de que surgiera el Estado Partido Leninista que en 1922 se convertiría en la URSS, el arzobispo Achille Ratti, visitador apostólico en la Varsovia de la primera posguerra, hizo sonar la alarma sobre el leninismo que seguiría sonando en el Vaticano hasta mediados de los años 60. La futura configuración de la Europa central y oriental casi está decidida por el advenimiento de un imperio perverso bajo los bolcheviques, en Moscú, y por la inclinación de los tres aliados. Polonia es un experimento. Varsovia es el foco. La inclinación a la que se refería Ratti era la decisión tomada por Inglaterra, Francia e Italia en su Tratado Supersecreto de Londres, de 1915, en el sentido de que la Santa Sede sería deliberadamente excluida de cualquier acuerdo de paz. El comentario de Ratti, cualquier acuerdo semejante será una preparación para una guerra mucho peor y para la victoria de ese imperio perverso. Esos aliados conocían la apreciación moral papal pero no querían tomarla en cuenta. Simplemente querían venganza. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre los combatientes?, podría haber preguntado Ratti. Son equivalentes en el plano de la moralidad. La columna vertebral de la apreciación moral que hace Juan Pablo del Este y del Oeste es precisamente esa, si ambas partes actúan como si Dios no existiese, y ambas actúan por motivos puramente materialistas, ¿qué diferencia moral se puede ver entre ellas? Con seguridad, hay una equivalencia moral entre ellas. A Chillerrati fue nombrado Papa Pio XI en 1922. Su evaluación de la URSS y posteriormente de la Alemania hitleriana estaba basada en ese principio de la equivalencia moral, que era el defecto fatal de la reacción de las potencias accidentales frente a las amenazas nazi y leninista. Reducido a una regla práctica del arte de gobernar, ese principio era, no debes actuar en los asuntos de las naciones, o, para el caso, en los asuntos de los individuos, partiendo de la suposición de que eres capaz de establecer un nodus vivendi con lo que es moralmente censurable, moralmente malo. Esto puede estar de acuerdo con tu conveniencia, con tu comodidad, pero significa que has dado un equivalente moralmente aceptable a lo que es moralmente malo. Inevitablemente, esto corromperá lo que hubiera de moralmente bueno en tu actitud inicial. ¿Por qué no te detendrás en la mera tolerancia, una especie de trato de vivir y dejar vivir a una distancia segura? Inexorablemente serás conducido a ceder en lo que era moralmente bueno en tu postura original. La queja y la crítica de Pío XI era precisamente esa, tolerar a la URSS condujo a admitir a la URSS en el concierto de las naciones. Tuvo la misma crítica que hacer al tratamiento acordado tanto a Hitler como a Mussolini. Por cierto, hay más de una razón para pensar que la vida de Pío XI terminó exitosamente con un Mussolini temeroso de que su régimen se sacudiera hasta sus cimientos gracias a un fulgurante ataque del Papa, como el que había lanzado contra Hitler el 14 de marzo de 1937. Pero ya en la época en que Ratty se convirtió en Papa en febrero de 1922, los tempranos pioneros del proceso histórico de la ganancia material y del aumento del poder crudo, líderes que fueron, para los motores del desarrollo geopolítico, lo que Ford y los hermanos Briggs fueron para los automóviles y los aviones, estaban sujetos a las consecuencias de su pasión, a un alejamiento, en mente y en acción, de la gracia iluminadora de Dios. Bajo semejante liderazgo, y en realidad como asunto de política, las grandes naciones dejaron de observar el primer mandamiento y en cambio adoraron libremente, y por una consistente decisión, ante los altares de los falsos dioses de la ganancia financiera y del poder político. El reconocimiento otorgado a la Unión Soviética por las grandes naciones en los primeros años después de la Primera Guerra Mundial, estuvo simple y principalmente enraizado en el potencial para aumentar el comercio. Y al comienzo, no fue más que un asunto de facto. Sin embargo, el comercio siempre se ve facilitado por la diplomacia. Y por lo tanto, en 1925, las grandes potencias de Occidente, conducidas por Alemania y Gran Bretaña, y con la única excepción de Estados Unidos, habían establecido plenas relaciones diplomáticas con el gobierno soviético. En términos prácticos de ganancia y poder, era obvio que Estados Unidos no podía permitirse ser el único diferente. Y de hecho se unió al resto en 1928, cuando, quebrantando por primera vez el bloqueo de créditos que había erigido contra la URSS, se firmó un contrato en Nueva York entre la Compañía de Comercio Soviética y General Electric. Si el Occidente estaba preparado para argumentar, aún en esa fecha temprana, que en sus acuerdos comerciales y diplomáticos no había hecho más que reconocer a la Unión Soviética como un hecho práctico de la vida en el cambiante panorama del mundo, una concesión mucho mayor, que llegó en 1934, dejó cojo a ese argumento. Fue en ese año que la Liga de las Naciones decidió admitir a la Unión Soviética entre sus miembros. Con esa acción, se le acordó al gobernante régimen soviético un estatus enteramente nuevo. El Occidente ya no la reconocía de facto, sino de jure. Es decir, las grandes potencias mundiales tomaron una decisión clara y deliberada de reconocer no sólo el hecho práctico de la existencia de la Unión Soviética. Tomaron la decisión de reconocer el derecho del sistema soviético a comportarse como se estaba comportando y a perseguir las metas que estaba persiguiendo. Ninguna de las grandes potencias del momento ignoraba que esas metas incluían apoderarse de todas las naciones de Occidente, destruir la forma de vida capitalista, liquidar toda religión formal y abrogar todos los derechos humanos. Más aún, cada uno de los responsables de la aceptación de la URSS en la Comunidad de Naciones, de su admisión en nombre del derecho internacional a un lugar de igualdad con todas las demás naciones, sabía que el régimen soviético estaba construido, desde el vamos, sobre los pilares del ateísmo oficial, del uso de la persecución, de los campos de prisioneros, de la tortura y de las ejecuciones masivas, y de la infusión sistemática de propaganda mentirosa en el mundo. En la visión de la historia del Papa Juan Pablo, este reconocimiento de jure de la URSS, concedido principalmente por razones de beneficio económico y engrandecimiento material, fue un paso político de Occidente que estuvo basado sobre principios gemelos, aceptación de las múltiples estructuras pecaminosas sobre las que se había construido la URSS, y la concesión a la URSS del derecho a continuar por ese mismo curso. Más aún, el argumento del Papa Juan Pablo es que todo lo que sucedió durante los siguientes 50 años no fue más que la lógica derivación de esa decisión política consciente de las naciones occidentales, una decisión política que concedió equivalencia a un sistema inmoral, y que fue ratificada una y otra vez a medida que avanzaba el tiempo. Por supuesto, los principios involucrados no fueron llamados principios de aceptación y concesión. Pero sus perfiles eran tan claros, y su aceptación en los asuntos mundiales se extendió tanto, que cuando el Papa Juan Pablo II habla en privado, se refiere a ambos principios juntos, en una abreviatura apropiada, como el principio del equilibrio. Cualquiera sea su nombre, este principio dicta que, una vez que un poder emerge en la escena humana, el juicio básico acerca de su aceptación no está basado en ninguna norma moral, y por cierto, tampoco en ninguna norma religiosa. El único juicio que se hace concierne a cuán adecuadamente se puede integrar este nuevo poder al concierto de las naciones, de manera que se pueda promover el comercio internacional, se obtengan ganancias y la buena vida pueda seguir su curso ascendente. En otras palabras, no se necesita excluir ninguna fuente de un comercio más amplio, y ninguna base para la intensificación de la prosperidad, en tanto se pueda mantener ese equilibrio. Una vez que ese principio de equilibrio fue puesto en su lugar, se convirtió en una especie de piedra y man de la política internacional cuyo campo magnético era irresistible. A medida que transcurría la década de los 30, en todas partes se mostraba la misma renuencia a declarar al régimen soviético fuera de la ley de las naciones, durante tanto tiempo como fue posible. En realidad, fue sólo después de que la mayoría de las naciones occidentales habían sido forzadas, literalmente a punta de pistola, a enfrentarse a una amenaza al principio del equilibrio que llegó de otra parte del régimen nazi de Adolfo Hitler en Alemania, que el primer ministro británico Winston Churchill y el presidente norteamericano Franklin Roosevelt celebraron, cada uno, acuerdos personales con el dictador soviético Josef Stalin, por los cuales poblaciones enteras de Europa Oriental, los estados, bálticos y Asia fueron entregados por completo a Stalin. Stalin le dijo refunfuñando en 1944 a un grupo de senadores norteamericanos que lo visitaba, y que preguntaba tardíamente sobre sus planes de posguerra, su presidente me ha dado una influencia total y exclusiva en Polonia y en China, y lo que planeo hacer allí no es asunto de ustedes. En tanto, la página más triste y vergonzosa de las memorias de Churchill sobre la época de la guerra registra como, durante una de sus visitas a Moscú durante la guerra, de un plumazo firmó alegremente la entrega de la libertad y de las vidas de millones de personas de los estados balcánicos. Puede ser, como tanto le gustaba decir a Churchill, que hasta el garrote soviético era suficientemente bueno como para derrotar al perro nazi. De todos modos, después de una década del acto de la Liga de las Naciones de 1934, el derecho de la Unión Soviética a seguir su curso singularmente brutal no sólo fue ratificado por los dos líderes más importantes de las naciones occidentales, ese derecho fue cementado y enormemente intensificado con los despojos de la guerra. Dado el motivo de Roosevelt y Churchill en este asunto, es una ironía sumamente salvaje que, en los anales de la crueldad humana y del genocidio deliberadamente planeado, ni siquiera el récord sangriento de Adolfo Hitler pueda igualar al estalinista. Porque, sin demora, la Unión Soviética impuso su dictadura totalitaria sobre las desventuradas naciones de su nuevo imperio. Y sin demora, reasumió por todos los medios la persecución de su meta fundamental de la hegemonía mundial su propia versión de la aldea global. Las proporciones catastróficas de la división este-oeste a la que había contribuido en un momento de desesperación, fue mejor caracterizada por el propio Winston Churchill en 1946. En Fulton, Missouri, el estadista británico pronunció uno de sus más famosos discursos de posguerra. Conjuró ante el mundo la imagen lúgubre pero exacta de una cortina de hierro que los soviéticos habían afianzado en su lugar desde Stettin, en el Mar Báltico, hasta Trieste en el Adriático. Europa había sido dividida. Este y oeste se habían convertido en las coordenadas que dominarían la vida internacional del mundo y de toda su población durante los siguientes 40 años. Lógicamente, en realidad, inevitablemente, fue el Partido Comunista de la Unión Soviética el que usurpó el papel de único líder en el bloque del Este. Y en forma igualmente inevitable, todos los derechos humanos civiles, políticos y religiosos, así como el derecho a organizar sindicatos y a ejercer la iniciativa económica, fueron negados o severamente limitados. Se dedicaron enormes sumas de dinero al enriquecimiento de la nomenclatura, esa clase privilegiada de burócratas y de funcionarios del Partido de la Unión Soviética que fue tan rápidamente exportada a cada nuevo país satélite como su nueva clase dirigente. Las reservas de armas comieron todavía más dinero, mientras que las necesidades vitales del desarrollo de las poblaciones asoladas por la guerra eran ahogadas por el gasto militar, por la burocracia mastodóntica y por una ineficiencia que rápidamente se volvió endémica en todas las naciones átrapas del Este como en las naciones del Sur. Stalin, ya culpable, con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, de la persecución, prisión, tortura y muerte de unos 50 millones de seres humanos, impuso el mismo tipo de dictadura totalitaria a las naciones traicionadas del recién creado bloque del Este. Ahora tenemos testimonios directos desde el interior del propio sistema soviético sobre los arrestos masivos, las deportaciones, torturas, encarcelamientos y ejecuciones que recayeron sobre millones de inocentes ciudadanos en la URSS y en todas las naciones satélites. En la red de campos de trabajo forzado, en la total censura de los medios, en el gobierno totalitario de un solo hombre, en la conservación de expedientes sobre incontables personas, en el aparato policial represivo y en los asesinatos que continuaron a lo largo del periodo de la Segunda Posguerra, en el genocidio deliberadamente planeado, en el control total sobre la vida diaria de millones, sobre lo que comían, que trabajo hacían, que leían, que pensaban, cómo vivían y cómo morían, en todo. Eso, el récord de Stalin no es sobrepasado en la historia escrita. Aunque había continuos gritos de indignación desde todo el mundo, la reacción y la estudiada respuesta de las naciones occidentales a este espectáculo de horror soviético que se había extendido sobre toda una región del mundo, fue básicamente un refinamiento de su anterior principio de equilibrio. O, más adecuadamente, fue la codificación de ese principio de equilibrio en una política por medio de la cual el equilibrio todavía podía mantenerse. Y esta vez, tenía un nombre. La doctrina de la contención. De hecho, hasta tuvo un autor. George F. Kennan fue el analista internacional más destacado de Occidente y quizá la mente más aguda que apareció en el Occidente desde la muerte del inglés Lord Acton en 1902. Kennan fue, también, lo más cerca que ha llegado Estados Unidos de producir un pensador genuinamente geopolítico. En un telegrama de 8000 palabras, ahora famoso, despachado desde la Embajada Norteamericana en Moscú al Departamento de Estado en Washington en 1946, Kennan, un empleado subalterno de la Embajada, propuso que Estados Unidos respondiera al empuje expansionista soviético por medio de la aplicación hábil y oportuna de la réplica en una serie de puntos geográficos y políticos constantemente cambiantes. Desalentaba cualquier militarización innecesaria del conflicto con los soviéticos, o cualquier dependencia de las armas nucleare. En su mente, la fuerza militar no debía ser el medio principal de contrarrestar a los soviéticos. La fuerza motriz del pensamiento de Kennan era, básicamente, una fuerza moral de intención verdaderamente geopolítica. Para él, la necesidad de evitar la guerra con los soviéticos nacía de un imperativo moral. Debían hacerse todos los esfuerzos para evitar una guerra semejante, porque probablemente significaría la destrucción total de nuestra civilización actual. Al mismo tiempo, Kennan era explícito en lo concerniente a lo que el Occidente podía o debía hacer en relación con los pueblos mantenidos ahora cautivos en Rusia y en todo el último imperio colonialista de la historia del mundo. Condenando al régimen estalinista como uno de crueldad y envidia sin paralelo, aconsejaba al Occidente que se convirtiera y se comportara como un extranjero benévolo, para mantener corteses relaciones de vecindad con los soviéticos, y luego dejar que el pueblo ruso, sin que lo moleste el sentimentalismo extranjero ni el antagonismo extranjero, resuelva su destino a su manera particular. El extranjero benévolo, en otras palabras, no puede ayudar al pueblo ruso, sólo puede ayudar al Kremlin. Es inversamente, no puede dañar al Kremlin, sólo puede dañar al pueblo ruso. Esta es la forma en que está el engranaje del sistema. Un comentarista admirador escribió sobre la doctrina Kennan que estaba basada en una evaluación realista de los respectivos poderes e intereses de América y de Rusia. Y es cierto, si uno considera las corteses relaciones de vecindad de un extranjero benévolo como el medio para mantener el principio del desarrollo equilibrado en el Occidente, y si uno considera una evaluación del poder y los intereses de Rusia como una base aceptable para justificar la conivencia moral con los horrores de la vida en las naciones del Este. Entonces, sin duda, Kennan había proporcionado un marco general detallado y realista, dentro del cual el Occidente podía perseguir los intereses de su desarrollo con tan poca molestia moral como era posible. Las profundas consecuencias humanas de la doctrina de la contención de Kennan quedaron aclaradas más allá de la duda, si es que se necesitaba una aclaración, cuando en 1956 el pueblo de Hungría llevó a cabo un levantamiento desesperado contra la brutal presencia policial, los sueldos de hambre, la promiscuidad, las despensas vacías y los sustitutos improvisados para las necesidades más simples de la vida que Stalin les había impuesto. Los húngaros estaban convencidos de que el Occidente vendría en su ayuda. Desgraciadamente, no habían evaluado que el Occidente descansaba en el principio del equilibrio de poder. Si Stalin borraba a toda la nación húngara, aún el Occidente vería florecer su propio camino. La nación en rebelión fue reprimida en forma sangrienta. En 1968 hubo una nueva representación del mismo guión, esta vez en Checoslovaquia. Fatalmente comprometido desde el comienzo de la vida con el tío Joe, el Occidente había entrado en la espiral de una relación bipolar de antagonismo sobre la cual tenía solamente un control muy tenue. No sólo había aceptado al Este como una potencia paralela, el Este había alcanzado el sueño de todo estratega clásico, había atraído al Occidente al terreno en particular que había elegido para la lucha. Inevitablemente, el Este y el Oeste, cada uno con sus propias formas de propaganda y adoctrinamiento, transformaron su oposición ideológica en una oposición militar profesional del tipo más curioso. Dos bloques de fuerzas armadas, aunque desconfiados y temerosos de los planes de dominación mundial que tenía cada uno, tenían ambos tanto miedo del conflicto directo como de la amenaza geopolítica del bando opuesto. Dados los elementos de la doctrina de contención de Kennan, la tensión armada entre las naciones del Este y del Oeste, la atmósfera de desconfianza y sospecha que reinaban entre ambos, y sobre todo, dada la profunda contienda ideológica entre los dos bloques, sólo era cuestión de un corto tiempo antes de que la coordenada de oposición Este-Oeste se derramara para afectar a las naciones del Sur. En primer lugar, la vasta derrama de miles de millones de dólares en ayuda al exterior se convirtió en un medio por el cual el Este y el Oeste por igual esperaban hacer avanzar los intereses de sus políticas exteriores divergentes. Porque la rivalidad Este-Oeste era global, y los fondos tenían el propósito de comprar lealtades, no de aliviar la pobreza endémica. A su vez, las naciones del Sur, desesperadamente necesitadas de una ayuda efectiva, imparcial y prudentemente administrada de los países desarrollados y más ricos del Norte, se encontraron en cambio agobiadas por los conflictos ideológicos del Este y el Oeste. Porque fue en las naciones del Sur que ambos encontraron los blancos más convenientes para lo que George Kennan había llamado la aplicación hábil y oportuna de la réplica en una serie de puntos geográficos y políticos constantemente cambiantes. Las naciones del Sur descubrieron que les asignaban una posición u otra a lo largo de la coordenada Este-Oeste. Con la mayor frecuencia, y desgraciadamente para el Sur, los resultados inevitables fueron conflictos y divisiones internos, hambre, crueldad y hasta guerra civil en gran escala. El Sur está repleto de monumentos a esta política, monumentos con nombres que todos conocemos, Nicaragua, Vietnam, Laos, Camboya, para nombrar sólo unos cuantos. A pesar del hecho de que la tragedia a escala internacional se convirtió en el orden del día, jamás se pensó ni se llevó a la práctica un plan concertado para impedir que siguiera ensanchándose la brecha entre Norte y Sur, el rico y el pobre, porque era la rivalidad global entre el Este y el Oeste, el pordiosero y el ladrón, lo que dictaba los gastos de las naciones occidentales. De hecho, con el tiempo, todos los gobiernos locales, aun entre las naciones del Este, recibieron su propia ración de los miles de millones de dólares en créditos y en ayuda, pagados por las naciones occidentales en su continua acción para mantener el equilibrio. De este arreglo mutuamente aceptado de asociación y oposición entre el Este y el Oeste surgió un factor importante en la vida moderna, la carrera armamentista, que ha hecho que las naciones derrocharan tantos cientos de miles de millones de dólares todos los años, que hasta los gigantes de Occidente se convirtieron en naciones deudoras. Si se hubiera administrado prudentemente y por otros motivos, ese gasto sólo probablemente hubiera podido borrar el hambre, la enfermedad y la carencia de vivienda endémicos de todas las tierras del sur. A pesar de una cosecha tan catastrófica, las naciones occidentales pusieron el toque final a su aceptación sistemática de la injusticia, crueldad, hipocresía y mentiras institucionalizadas y al propósito antidios del bloque oriental de naciones. En el Acuerdo de Helsinki, de 1975, todo el Occidente, como un bloque, ratificó de nuevo y oficialmente el principio del equilibrio. El carácter inviolable del Imperio Soviético, compuesto y erigido sobre estructuras pecaminosas, fue confirmado oficialmente y sobre el papel de un tratado. Todas las concesiones y aceptaciones hechas al pecado institucionalizado en estructuras pecaminosas, fueron ratificadas con fanfarrías internacionales como la política global de las naciones occidentales. La doctrina Kenan había conducido al triunfo de lo que ha sido llamado la doctrina Brezhnev, el intocable derecho del Estado Partido Soviético a controlar sus naciones cautivas. Tales eran los hechos desnudos de la asociación y rivalidad en 1978, cuando Karol Boitila llegó a Roma desde el este soviético, y así permanecieron, en esencia, todos los años de su reinado como Papa Juan Pablo II, hasta el surgimiento de Mijaíl Gorbachov en 1985. Las naciones del este permanecieron como estaban, agrupadas alrededor de la URSS como su líder dominante y como el Estado partido que había sido siempre, un Estado de contraespionaje en forma y función. Las naciones occidentales permanecieron como estaban, agrupadas libremente, aunque a veces de mala gana, alrededor de Estados Unidos como paraguas militar, y como líder financiero y empresarial. Y el mundo permaneció como estaba, atado al potro de tormento global de la oposición mutua y la rivalidad entre los dos bloques principales, a veces con una tensión que llegaba casi al punto del estallido, y otras veces con una tensión menos ominosa, pero nunca totalmente aliviado de esa tensión. Desde el comienzo de su pontificado, el Papa Juan Pablo ha insistido en que ninguna significativa evaluación moral de la rivalidad este o este, y ninguna evaluación de sus efectos sobre el mundo, podría tomar en consideración algo como el principio del equilibrio, ni siquiera por un momento. Tampoco una evaluación moral podría basarse, ni siquiera remotamente, en una cómplice política de contención. Porque tanto el principio cuanto la política no eran más que la aceptación del mal moral engalanado con las últimas ropas para la reunión. Expresado menos alegremente, eran las cuerdas que mantenían atado al mundo entero a las máquinas de tortura de las estructuras pecaminosas. Es cierto, siempre hubo diferencias del tipo más profundo entre el este y el oeste. El sistema oriental estaba política, económica y socialmente estructurado de acuerdo con el marxismo clásico, modificado y adaptado por los estalinistas soviéticos. El sistema occidental estaba estructurado de acuerdo con el capitalismo clásico, que experimentó sus propias modificaciones y adaptaciones. Y es cierto que de esas ideologías totalmente irreconciliables fluía la rivalidad política, social y económica entre los dos bloques de naciones. Dictadura totalitaria en el este versus democracia capitalista en el oeste. Estatismo absoluto en el oriente versus economías abiertas y de mercado libre en el occidente. Sin embargo, a pesar de todas las diferencias entre las dos partes, y sin importar lo profundas que parezcan ser esas diferencias, Juan Pablo señala un lazo decisivo entre este y oeste, un defecto común y letal que los engrilla juntos como socios amargos pero no siempre mal dispuestos. En ninguno de estos dos sistemas hay elemento alguno que considere a las estructuras pecaminosas como moralmente repugnantes, siempre que los propios sistemas puedan funcionar y perseguir sus metas individuales y diferentes. Para el Papa Juan Pablo está claro que el occidente, nunca privado sistemáticamente de su derecho a elegir libremente, siempre tendrá una multitud de acusadores silenciosos que le recuerdan al mundo a aquellos que en el occidente aceptaron al este estalinista como un socio sombrío y contencioso en los asuntos mundiales, que le recuerdan al mundo a aquellos que aceptaron la equivalencia moral con un régimen moralmente perverso. ¿Por qué, siguiendo el principio de la equivalencia moral, la conivencia del occidente con las estructuras pecaminosas del oriente dejó una estela que es claramente detectable en todos sus horribles detalles? Siguiendo el principio de la equivalencia moral, el occidente detuvo el avance de sus tropas aliadas en los días finales de la Segunda Guerra Mundial, para permitir a los soviéticos que entraran primero en Alemania, Checoslovaquia y una amplia ringlera de territorios adicionales. Siguiendo el principio de la equivalencia moral, se permitió que toda la serie de estructuras pecaminosas erigidas por los líderes soviéticos se repitiera a sí misma en toda la Europa Oriental y los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania. Estructuras injustas, corruptas, dictatoriales, sin Dios, que directa y sistemáticamente violaron la dignidad humana en individuos y naciones al negar todos los derechos humanos, estructuras que violaron la justicia básica y el amor al semejante, estructuras que infligieron hambre, pobreza, privaciones sociales y mentales, pesimismo y violencia corporal a millones de hombres, mujeres y niños. Sobre todo, eran estructuras que estaban oficialmente, y por expresa política estatal, impregnadas de la falta de Dios, con una negación profesional de la soberanía y de la ley de Dios. Más aún, siguiendo el principio de la equivalencia moral, Estados Unidos y los principales protagonistas del Occidente bajo su liderazgo, rara vez miraron hacia atrás, por encima de su hombro colectivo, una vez que oficialmente habían firmado la entrega de las vidas, libertades y derechos de todos esos millones al cautiverio soviético. En cambio, siguiendo constantemente el mismo principio, el Occidente consintió, una y otra vez, en tratar como un miembro cumplido de la familia de las naciones a una potencia oficialmente sin Dios y profesionalmente anticristiana, antirreligiosa. El Occidente aceptó a los soviéticos como miembros auténticos, aunque reconocidamente problemáticos, de la comunidad internacional, intercambiando embajadores, estableciendo lazos culturales y fomentando pirámides enteras de vínculos comerciales, industriales y financieros con el Oriente. Por todos estos medios, y siempre con el principio de la equivalencia moral como estrella guía, el Occidente fue cómplice de la gran mentira de que las naciones cautivas eran auténticamente estados soberanos, y no los renuentes cautivos de estructuras pecaminosas que se sostenían recogiendo una cosecha de muerte entre seres humanos a los que nunca se les permitió la oportunidad de tener suficiente sustento para su vida. Como papa y como polaco, Juan Pablo conoce directamente la profundidad y la extensión del sufrimiento causado por esa conivencia moral entre los líderes del Este y del Oeste. Demasiado bien sabe que nació toda una generación que nunca, ha, conocido la seguridad de la paz en su vida, para adaptar las potentes palabras de George Kennan. Una generación entera vivió y murió sin esperanza para el futuro. Como ha dicho a veces Juan Pablo, en Polonia, él y su pueblo conservaron una melancólica esperanza e irrefrenable fe en el futuro que Dios presentaría, porque los polacos nunca se permitieron dejarse robar su creencia en Dios y en Cristo como el Salvador, y porque nunca, ni por un momento, aceptaron el principio de la equivalencia moral bajo el útil disfraz del equilibrio y la contención, como hicieron aquellos que fingieron que, a pesar del creciente precio humano, la ausencia de una guerra a tiros entre las principales naciones del Este y del Oeste podía pasar por paz. Siempre estarán las inestirpables fosas comunes de ciudadanos soviéticos en Bikovnia, cerca de Kiev, en Kuropati, cerca de Minsk, en Vinitsa y Lvov y en cuantos sitios más que se extienden desde Arcángel en el Círculo Ártico, todo el camino hasta Odessa en el Mar Negro, y desde Moscú hasta la aldea prisión de Boguchani, en las tierras altas soviéticas. Cualquier intento de justificar la irreflexiva aceptación de jure que hizo el Occidente del Imperio Soviético y de la doctrina Brezhnev, siempre será contradicho por Juan Pablo con la fosa común de 4,443 oficiales polacos en el bosque de Katyn, las tumbas de 11,000 oficiales polacos en los campos de internación de Kozielski y de Ostaskovo, con las tumbas abandonadas de las 3,500 estaciones de internación del sistema del Gulag soviético en toda la URSS y sus naciones cautivas. Seguramente, también, los millones que han vivido y muerto desconocidos, indefensos, sin registro, sin ser llorados y sin que se rindiera cuenta de ellos, constituyen un acta de acusación, escrita en carne y sangre, contra las autoridades soviéticas. Pero igualmente seguro es que están implicados todos aquellos que se confabularon con los amos del régimen soviético, se conformaron y los aceptaron, todos aquellos que insistieron en seguir ese principio del equilibrio tan conveniente para el sistema capitalista y tan querido para todos los corazones de los líderes del Occidente. Pero, ni con mucho todos los acusadores del Este y del Oeste son testigos silenciosos. Y ni con mucho están todos ellos en la Unión Soviética, en la Europa Oriental y la región Báltica. ¿Por qué el principio de la equivalencia moral se abrió camino alrededor del mundo? En términos geopolíticos prácticos, resultó que la estrategia global de George Kennan de la aplicación avil y oportuna de la réplica en una serie de puntos geográficos y políticos constantemente cambiantes, significaba que las naciones, y regiones enteras, se habían convertido en peones en el fuego cruzado de la oposición y hostilidad Este-Oeste. Los conflictos internos, la hambruna, la crueldad y hasta las guerras civiles a gran escala no son sino algunas de las miserias que resultaron en puntos geográficos y políticos tan distantes como Pakistán, Mozambique, Angola, Etiopía, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Afganistán. ¿Cuántos acusadores más deben levantarse, también, de las políticas de no ganar del Occidente en Corea y Vietnam, que cobraron su propia cuota en la muerte de millones y en la descorazonadora miseria de millones más? Para Juan Pablo, es inevitable la conclusión de que el Occidente no era tanto un aliado benigno cuanto indigno de confianza, a pesar de las muchas declaraciones en aquel sentido. Por el contrario, bajo el liderazgo norteamericano, Occidente fue el fiel discípulo de la equivalencia moral. Se dedicó a su política de corteses relaciones de vecindad con los soviéticos, cuyos vicarios se unieron al Occidente en el pago del precio por su connivencia, inclusive en la guerra, con los amos orientales de estructuras pecaminosas. Okinawa se convirtió en otro peón de tales corteses relaciones de vecindad entre los bloques de potencias del este y del oeste. Okinawa fue forzadamente incluida como la prefectura número 47 del Japón, a pesar del hecho de que el dudoso derecho de Japón descansaba solamente en la toma de la isla en 1898. Pero Okinawa era necesaria como base estratégica para el Japón y Estados Unidos vis-à-vis China. Así que Okinawa no fue devuelta a su pueblo. Por el contrario, casi el 20% de su territorio está ocupado por bases norteamericanas. El interés occidental por China figura nuevamente en el Tíbet, donde Estados Unidos ha practicado una remilgada delicadeza en relación con la brutalidad del gobierno comunista chino contra los derechos humanos, y particularmente contra los derechos religiosos. ¿Por qué? Porque en la lucha entre los bloques, del este y del oeste, el Occidente contaba a China como su carta de triunfo. Seguramente los tibetanos que, como resultado, han sufrido tan enormemente, se erguirían, si pudiesen, como testigos contra tales corteses relaciones de vecindad. Y con la misma seguridad, se unirían a esa multitud de testigos los más de un millón de tibetanos sin hogar que están refugiados en la India y otros lugares. Y luego está Líbano, por cualquier criterio uno de los ejemplos más patéticos de las desventuradas naciones atrapadas en las políticas de la equivalencia moral adoptadas por las naciones occidentales. ¿Por qué aquí el fuego cruzado de la oposición y la hostilidad este oeste no es una manera de hablar? Es una forma de vida. A comienzos de la primavera de 1989 en un solo periodo de ocho semanas, alrededor de 100.000 proyectiles fueron lanzados al área cristiana de Beirut por los artilleros sirios, mientras que los artilleros cristianos arrojaron otros 30.000 proyectiles a las áreas controladas por los sirios. Claramente, entonces, como en Corea y Vietnam, tanto el este como el oeste han hecho mucho más que estar meramente conformes con el sufrimiento y la mortandad diaria de los tres millones y medio de residentes civiles del Líbano. ¿Por qué Siria es el representante de la Unión Soviética en el Medio Oriente, mientras que el enclave cristiano, hasta hace poco, ha sido capaz de recurrir al Occidente para el apoyo que pudiera recoger? Sin embargo, en esta región, a diferencia de Corea y Vietnam, la naturaleza de carne y uña de la equivalencia moral quedó, recientemente, casi sorprendentemente en claro. ¿Por qué después del bombardeo y contrabombardeo de la sangrienta primavera de 1989, el secretario de Estado norteamericano James Baker y el ministro de Relaciones Exteriores de la URSS, Eduard Sebarcinacice, emitieron un comunicado conjunto llamando a un diálogo nacional sobre la reconciliación en Líbano? La Liga Árabe también se entrometió, pidiendo el retiro de todos los soldados no libaneses. Desde el punto de observación de Juan Pablo, es claro que si el este y el oeste tuvieran la intención de hacer algo más que hablar de diente afuera sobre la reconciliación en Líbano, no necesitarían molestarse con ningún comunicado conjunto. Simplemente, los soviéticos pueden retirar su apoyo financiero y militar, que es lo que permite pelear a los sirios, y los norteamericanos pueden retirar la ayuda financiera que hace posible que los cristianos continúen con su parte en la constante lluvia de muerte en el Líbano. Y los árabes, también, pueden retirar sus contribuciones, que llegan a más de la suma anual que pagan para los gastos, y que hacen tanto más fácil para los soldados no libaneses permanecer en el Líbano. Lo fácil que sería detener la lucha en el Líbano, si los grandes jugadores en el juego este oeste de las corteses relaciones de vecindad tuvieran esa intención, se vuelve más claro para Juan Pablo cuando mira la situación muy diferente del Valle de Bekaa. El Bekaa, que está en el Líbano y bien al alcance de una destrucción similar a la que está sufriendo Beirut, es muy conocido como uno de los puntos más fértiles del mundo para el cultivo de la cannabis. Bajo control sirio, el Bekaa produjo mil millones de dólares por exportación de droga en 1989 solo. Tal incentivo aparentemente provoca un respeto que se eleva por encima de todas las demás consideraciones, porque el Valle de Bekaa está consistentemente y, en esa área, casi únicamente a salvo. No es por lo menos instructivo preguntar, como lo hace Juan Pablo en muchas de sus reuniones con líderes seculares interesados, por qué el Bekaa no se ha convertido en otro de esos innumerables puntos geográficos y políticos donde tanto este como este han decidido aplicar su réplica hábil y oportuna. No sería más exacto todavía preguntar, como también lo hace el pontífice, por qué debe mantenerse al Líbano tan consistente y brutalmente en el peligro. En esas circunstancias, un periodista señaló muy adecuadamente que a lo que en efecto equivale el silencio tanto del Este como del Oeste en el caso de la agonía del Líbano no es solo ensordecedor, es mortal. Mientras tanto, un sufrimiento de tipo diferente, pero producto igualmente de la conivencia del Oeste con las estructuras pecaminosas erigidas por el Este, cayó sobre el pueblo de Rumania en la misma década que ha visto la virtual destrucción del Líbano. Como todos los dictadores comunistas de las naciones satélites soviéticas de Europa Oriental, Nicolae Ceaujescu endeudó gravemente a Rumania con el Occidente. Entre 1981 y 1989, de hecho, pidió prestados 11.000 millones de dólares. Pero a diferencia del resto de los líderes satélites, y a diferencia de las naciones deudoras del sur, Ceaujescu no buscó el alivio de la deuda o un plan de refinanciamiento que pudiera ser aceptable para el Occidente. En cambio, pagó hasta el último centavo de los 11.000 millones. Quizá más que cualquier otro líder mundial, Juan Pablo aprecia lo que significó eso para el pueblo rumano. Porque conoce en detalle lo que tal plan, aceptado prestamente por el Occidente, sumó a los sufrimientos que ya tenían que soportar los rumanos, meses sin carne, meses sin leche, aldeas y pequeñas ciudades desarraigadas, decenas de campos de trabajo forzado. Toda la omnipresente crueldad de un Estado policial, superada solamente por la Albania comunista y por la URSS de Stalin de los 30s y 40s, sólo fue intensificada por lo que debe considerarse el brazo financiero de las guerras de política exterior del Este-Oeste. El Papa Juan Pablo no termina su evaluación moral del Este y del Oeste ni siquiera con tal irrecusable cuadro global de las consecuencias de la equivalencia moral. Porque ese cuadro nos mira a todos a través de los ojos de los millones y millones de refugiados de nuestro mundo, refugiados cuyo número y cuya condición de miseria quizá no tengan igual en todos los anales de la historia. Los gobiernos cuentan estas víctimas con números que superan la población de naciones enteras, 12 millones de refugiados a fines de 1988. Y sin que nadie se asombre, las concentraciones más grandes se encuentran precisamente en esas naciones del Sur a quienes se les han asignado sus lugares a lo largo de la letal coordenada de la contienda Este-Oeste, 817,000 refugiados en Sudán, 625,000 en Etiopía, 852,750 en Jordania, 600,000 en Malawi, 105,220 en Malasia, 447,850 en la Franja de Gaza, 259,850 en Siria, 165,000 en México, 430,000 en Somalia, 250,000 en Sudáfrica. La lista sigue. Los números terribles aumentan sin alivio. Para el Papa Juan Pablo, este cuadro es el rostro mismo dibujado por las manos de aquellos que gobiernan al mundo por medio del principio de la equivalencia moral. Es un cuadro que mira al mundo entero desde los ojos hundidos de demasiados niños que él ha encontrado personalmente y que literalmente están muriendo de hambre. Mira al mundo desde los ojos de demasiadas madres jóvenes condenadas con sus bebés a un destino de perpetua migración y necesidad. Mira al mundo desde los ojos de demasiados hombres, viejos mucho antes de tiempo, consumidos y casi sin vida, que esperan sólo la liberación de la muerte. Mira desde los ojos aterrorizados de demasiados jóvenes que, huyendo del reclutamiento forzoso por parte de ejércitos opositores, en cambio se precipitan a los desiertos de la vida, sin hogar y sin esperanza. El Papa ha visto demasiados de estos refugiados en demasiadas tierras como para no darse cuenta de que son los hijos engendrados por las estructuras pecaminosas. Todo esto ha sido hecho posible por guerras y políticas subrogadas globales y otras diplomacias este o este. Pero en tanto el Occidente continúe sus políticas dictadas por el principio de la equivalencia moral, ninguna cantidad de dinero o de esfuerzo será suficiente para detener y revertir esta espantosa y todavía creciente marea de carencia y de miseria humana. Peor todavía, el Occidente está tan profundamente comprometido con la clase de desarrollo que constantemente produce tales derivados de sufrimiento, que hasta cuando las naciones del Tercer Mundo por lo menos tratan de alcanzar algún grado de desarrollo moderno propio, Juan Pablo ve que su camino está constantemente obstruido, y sus esfuerzos consistentemente obstaculizados, por la misma deficiencia moral compartida durante tanto tiempo por el Este y el Oeste. Por ejemplo, en Helsinki, en mayo de 1989, se reunieron los representantes de 80 países en un foro internacional dirigido a atacar el problema del clorofluor carbono y otros químicos que están consumiendo la capa de ozono de la Tierra. Las naciones en desarrollo presentes, señalaron que ellas no podían desarrollar alternativas ambientalmente seguras teniendo como meta el año 2000 y al mismo tiempo mantener aunque sea su actual ritmo lento de desarrollo nacional. Sin embargo, los países desarrollados presentes rechazaron las demandas hechas por algunos de que, en beneficio de todos, se estableciera un fondo internacional para posibilitar que las naciones más pobres incluyan este factor crítico en sus agendas nacionales ya problemáticas y sobrecargadas. En su exitosa dominación moral de las naciones occidentales, el Este ha sido poderosamente ayudado por algo más que su habilidad para atraer a su adversario a su propio terreno en la lucha por el dominio mundial. Por lo menos, fue igualmente ayudado por la bola de nieve de lo que ha sido llamado con exactitud la industria de la culpa. Durante más de 40 años, los gobernantes de las naciones del Este explicaron su total fracaso en proveer a sus poblaciones un nivel de vida decente, como el exclusivo resultado de las maquinaciones de las naciones de Occidente. Como parte esencial de la gran mentira de que las naciones orientales satélites eran estados soberanos felices en su cautiverio, y de que el totalitarismo marxista es la democracia perfeccionada, esta industria de la culpa fue impuesta por igual en el este y en el sur. Cualquier mal en esas regiones, cualquier infortunio, incluyendo las catástrofes naturales, se culpaba a los hechos diabólicos de Occidente. Quizá el ejemplo reciente más ridículo y malintencionado fue la idea lanzada por la KGB de que el Occidente había desparramado deliberadamente material tóxico en el exterior para crear la epidemia de sida, primero en África y después en los países de la fraternidad socialista. Puede verse cuán exitoso ha sido el Este, consistentemente, en su dominio de esta industria de la culpa, por el grado hasta el que muchos, tanto individuos cuanto organizaciones de Occidente, han comprado los argumentos soviéticos. En lo que un político norteamericano llamó adecuadamente el síndrome de culpar primero a Estados Unidos, segmentos representativos del mundo de Occidente han extendido constantemente el alcance de la libertad de expresión para incluir una distorsión moral de primer orden. Desenfrenadas agencias de las democracias de Europa y de Estados Unidos se han sumado, con creciente energía, a la corrosión del autoconocimiento de los pueblos de las naciones occidentales. Cada canal de la poderosa industria de las comunicaciones ha llegado a estar implicado en la destrucción de la exactitud moral del juicio. Así, el Occidente no ha sido meramente persuadido, se ha sumado para persuadirse a sí mismo, de que todos nuestros males comunitarios, ambientales, civiles, políticos, religiosos, son de su propia creación. El Papa Juan Pablo ha encontrado que esta actitud está tan difundida como para ser ahora lo que frecuentemente encuentra como sistema de creencias dominante y motivador entre muchos de sus propios obispos, sacerdotes y religiosos en las naciones occidentales, así como entre las autoridades de otras iglesias. Estados Unidos, como líder de las naciones occidentales, es aceptado como el archivillano de la vida internacional. Sin embargo, así como Juan Pablo rechaza rotundamente los principios del equilibrio y de la contención como hijos bastardos del principio de la equivalencia moral, también rechaza la industria de la culpa como otro hijo bastardo de la gran mentira. El Papa Juan Pablo II insiste, como siempre insiste la Iglesia, en que en cualquier evaluación moral del Este y del Oeste por la existencia y mantenimiento de estructuras pecaminosas, debe haber una justa distribución de responsabilidad. E insiste en que esto es tanto posible cuanto necesario, porque, como siempre tiene presente, las estructuras pecaminosas no brotan simplemente como hongos en una selva húmeda. Siempre, y solamente nacen, y se nutren hasta llegar a ser un poder sistemático, por obra de grupos dedicados de hombres y mujeres que tienen una meta en la mente. De hecho, a este respecto el pontífice hace una distinción importante. Subraya el hecho de que en ningún bloque de naciones, Este o Este, las poblaciones en general no han tenido nada efectivo que decir o que hacer sobre la institucionalización de las estructuras pecaminosas en su medio. Tanto en el Este como en el Oeste, fueron los protagonistas principales de los sistemas quienes fueron corresponsables. Es la opinión meditada de Juan Pablo, y su principio de acción y reacción, que, hoy por encima de todo, a comienzos de los años 90, cuando la mayoría de las naciones cautivas del Este se están sacudiendo las cadenas que las ataban tan inútilmente a la URSS, una evaluación moral del comportamiento de las naciones durante los pasados 40 años es un preludio necesario para cualquier consideración sensata de lo que ahora debe ser el principio del comportamiento, tanto en lo relativo a esas naciones antes cautivas como a su captor, la URSS. No servirá de nada autoengañarse y decir que el Occidente ha esperado pacientemente que esto tuviera lugar, la rebelión de los satélites. Nuestra política de contención dio resultado. La evaluación que hace el Papa Voitila de esas coordenadas norte, sur, este o este aparece en tres juicios principales que responden comprensivamente al interrogante, ¿quién ha sido moralmente responsable de la creación y el mantenimiento de esas dos coordenadas paralizantes de la crisis mundial? Con respecto a la coordenada norte-sur, pronunció un juicio muy solemne cuando hablaba en Ouagadougou, capital de Burkina Faso, ex Alto Volta, en África Occidental, la Tierra se está volviendo estéril en un área inmensa, la desnutrición es crónica para decenas de millones de personas, demasiados niños mueren. Es posible que toda la humanidad no sienta tal necesidad. No deberían preguntarse las sociedades desarrolladas qué modelo le presentan al resto del mundo, sobre las necesidades que ellas, las sociedades desarrolladas, han creado, y hasta sobre el origen de las riquezas que han llegado a ser necesarias para ellas. El mundo desarrollado, el norte, ha tratado a las naciones del tercer mundo como clientes y como deudores que son más o menos solventes, pero esa actitud, consciente o no, ya ha conducido a demasiados callejones sin salida. El remedio. Uno debe imaginarse esa solitaria figura vestida de blanco, parada en los límites estériles de las mortales arenas voladoras del Sahel, gritando obstinadamente y con autoridad por encima de un mar de negros rostros implorantes, en un esfuerzo por llegar a los oídos de Europa, de Estados Unidos, de Japón, de los tigres asiáticos y de la URSS, en el nombre de la justicia, el obispo de Roma, el sucesor de Pedro, le implora a sus hermanos y hermanas de todo el mundo no burlarse del hambre de este continente, África, no negarles el derecho universal a la dignidad humana y a la seguridad de la vida. Sólo el obispo de Roma, sólo el único hombre que posee las llaves de la autoridad divina garantizada por la sangre humana de Dios hecho hombre, podía aventurarse a blandirlas en ese O'Hagadougou. En todos los miserables O'Hagadougous de las naciones del sur. En cuanto a la coordenada de oposición y desconfianza y desperdicio humano este oeste, se puede buscar el juicio moral de Juan Pablo en sus alocuciones, discursos, sermones y conversaciones durante los meses de 1989 y 1990, cuando se inició el movimiento de liberación gorbachovista. En la mente del Papa Voitila no hay duda de que la creación y mantenimiento del Imperio Gulag fue la labor de aquellos dedicados a establecer la revolución proletaria leninista en todo el mundo. Pero, entrelazada con esa fundamental responsabilidad moral de la URSS y de todos sus subrogados, partidarios, clientes, compañeros de viaje, topos y frentes, está la responsabilidad secundaria del Occidente capitalista, el cual desde el comienzo y durante toda la vida leninista estuvo en connivencia con la perpetuación de ese sistema perverso sólo porque llegó a la conclusión de que su paz, su seguridad y sus ganancias estaban en ese camino. El tercer juicio moral de Juan Pablo concierne a la distribución de la responsabilidad moral por la conducción exitosa y piadosa de la nueva fase de las relaciones este-oeste, abierta por la aparición del gorbachovismo en la URSS y Europa Oriental. Nuevamente, la responsabilidad moral básica está sobre las espaldas del Estado partido, los hombres que lo administraban, la nomenclatura así como sus subrogados y partidarios fuera de la URSS. Pero de ninguna manera menos importante es la responsabilidad secundaria de Occidente. Habiendo estado en connivencia con el imperio del mal, con la doctrina Kenan de la contención como principio general de acción, durante tanto tiempo y con consecuencias humanas tan horribles, ahora el Occidente tiene una obligación moral de dar de sí, para curar la dolorosa herida infligida a tantos millones de seres humanos durante el tiempo de vida de más de dos generaciones. Aquí, el Papa Voitila trata de destacar la naturaleza de esa profunda herida. Ahora hay una ilusión común en Occidente de que la libertad ha estallado en todos los anteriores satélites soviéticos y que con esa libertad democrática no sólo vendrá el igualitarismo democrático, sino todas las virtudes sostenidas, por lo menos originalmente, por los proponentes de la libertad. Pero esto es mera ilusión. La devastación humana en los ex-miembros del sistema Gulag se encuentra a un nivel mucho más profundo del que puede alcanzarse con una provisión de lavavajillas, VCR, cuentas bancarias, alimentos de lujo, artículos de consumo, abundancia de artículos de primera necesidad, medios libres, elecciones libres. Las poblaciones de esos ex-satélites no tienen ni ideología, ni conjunto de principios morales, ni ética, ni objetivos más que una inmediata y plena participación en la buena vida tal como nostálgicamente la han visto presentada por los medios occidentales, el violento hedonismo de J. Reverendo en Dallas, las adquisiciones meteóricas de enormes fortunas en dólares por parte de los empresarios occidentales, los alcances ilimitados de la sexualidad, tal como la propone el floreciente establishment occidental de la pornografía, y las políticas de que no haya una autoridad superior a las demandas de cada ser individual. Como muchos sociólogos en Europa están ya comenzando a señalar, este es un movimiento en esas poblaciones orientales que debe denominarse el movimiento sin ideas. Es una violenta búsqueda del objetivo la buena vida, sin ningún credo que la guíe, sin ninguna ideología digna de aquellos que ostensiblemente están huyendo del craso materialismo y ateísmo amoral del gulag. Por supuesto, como señala Juan Pablo, cada hombre y mujer del gulag responderán a Dios por sus acciones individuales. Pero por encima y más allá de sus responsabilidades individuales, han sido víctimas involuntarias de las estructuras pecaminosas con las que el Occidente ha estado en connivencia durante tanto tiempo. Por lo tanto, el Occidente ha incurrido en una responsabilidad moral por la curación total de esa profunda herida comunal, y, para esa curación, no serán suficientes meramente un aluvión de dólares y una colección de conversiones. Tiene que haber una curación de mentes, una cura de la enfermedad del alma. Juan Pablo es insistente, Europa, la nueva Europa observada por el Este y el Oeste, sólo puede ser construida sobre los principios espirituales que originalmente hicieron posible a Europa, les dijo a unos visitantes europeos a fines de enero de 1990. Frente a los cambios que están teniendo lugar en todo el archipiélago gulag, el Occidente y el Papa Juan Pablo difieren profundamente en la interpretación de lo que presagian esos cambios. El sentimiento general en Occidente es que la Guerra Fría ha terminado, que el comunismo está en bancarrota y que los cambios son irreversibles, aunque Mikhail Gorbachev fuera hecho a un lado por los males internos de la URSS. Cuando es más moralmente perceptivo, este sentimiento exagerado en Occidente se gloría, y con razón, por el aparente triunfo de las ideas democráticas, la partida de esos vestigios estalinistas, Todor Zivkov-Memode, Bulgaria, Erich Onecker de Alemania Oriental, Janos Kadar de Hungría, Milos Yaques de Checoslovaquia, Wojciech Jaruzelski de Polonia. Aparte de estas nuevas iniciativas, ahora estamos registrando una impresión o convicción extendida que se refleja en los comentarios públicos, en los columnistas, en las palabras de estadistas y en los manifiestos y declaraciones de grupos particulares, de culto, humanísticos, filosóficos, hasta religiosos. Y es, para decirlo con palabras corrientes, que está ocurriendo algún cambio importante. Pero es difícil encontrar mayores precisiones, y muchos que ponen a prueba la cuestión, buscando una mayor precisión, terminan con un rosado optimismo o en una duda inquieta. En este asunto, la impresión o convicción es muy frágil y volátil, igual a nuestra percepción de la luz del sol en otoño. Observando el reflejo del sol en un cuarto que se frecuenta, a comienzos de agosto, la conciencia capta un cambio sutil en la luz. Es tan suave. Pero está allí. Y uno se maravilla porque parece tan suave. Y sin embargo tiene una claridad que durante algún tiempo pasa desapercibida. Entonces se establece la duda, ¿es por qué algo está cambiando en uno? Una nueva claridad en ciertas cuestiones, un giro causado por los acontecimientos externos y el propio desarrollo interior, es un cambio en la calidad de la luz que produce un cambio en uno. ¿Por qué nosotros, con todas las demás cosas del cosmos, cambiamos? Así que, finalmente, cuando todo está dicho sobre estos cambios, una seria duda que llega a la ansiedad flota en las mentes de los occidentales que observan la caótica escena. En otras palabras, la gente en el Occidente está preguntando, ¿qué está sucediendo en esta era del primer impacto del Gorbachovismo? Se está produciendo un gran cambio en la sociedad de las naciones, incluida la URSS. Cero todo es un truco de nuestra luz de otoño, una ilusión, por lo tanto, un oscurecimiento de nuestra visión. La sociedad de las naciones, ha sido inconscientemente, cautivada por alguien que puede ser el gran maestro del exquisito arte del ilusionismo político a gran escala. Una duda semejante no cruza al papado católico romano ni a su interpretación de los acontecimientos, desde Pío XI, pasando por Pío XII, Juan XXIII, Paulo VI, hasta el actual detentador de las llaves de Pedro de la enseñanza autorizada sobre el bien y el mal en los asuntos humanos. Hasta un Juan XXIII, quien hizo las primeras aperturas papales a la URSS y vio traicionada su confianza, y un Paulo VI, que estaba totalmente fuera de lugar en esta confusa arena de las relaciones este-oeste. Hasta ellos transmitieron fielmente el juicio inmutable del papado católico romano. Es decir, nada menos que una conversión religiosa y moral del pueblo de la URSS, acompañada por un cambio similar en Occidente, resolverá la crisis geopolítica que se intensifica constantemente, y permitirá que el feroz juego final del milenio resulte en una paz que puede ser llamada con exactitud. Este juicio del perpetuo papado viene reforzado por la constante memoria del papado, que, desde los comienzos del estado partido, ha observado a cada uno de los campeones de la OCI el martillo y ha comprendido plenamente lo que está involucrado en la creación leninista. El recuerdo de esos 73 años de historia, desde Lenin a Gorbachev, es la clave para interpretar con exactitud los acontecimientos presentes. Fin de la segunda parte. Continúa en la tercera parte.